La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de Ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Avanza el Cambio, el programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023, día 486 del Gobierno del Cambio y aquí estamos listos en esta mesa desde Bogotá y Pereira con noticias, con invitados, con entrevistas, con todos los detalles de cómo avanza el cambio. Amanecemos hoy desde aquí, desde la Casa de Nariño con una temperatura de 8 grados centígrados. Linda, buenos días. Buenos días, Yahaira, muy buenos días para todos los seguidores de Avanza el Cambio. Es un miércoles colorido, miércoles ombligo de semana y ya usted lo decía desde la Casa de Nariño, trayéndole las buenas noticias del Gobierno del Cambio, su gobierno. Desde ya queremos invitarlo a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Avanza el Cambio en Facebook, en Instagram y ahora X. Tendremos un numeral con el que vamos, por supuesto, a debatir el tema del día que será sin duda muy importante para los colombianos. El hashtag es numeral está en tus manos y la pregunta del día es, ¿por salud le dirías adiós a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados? Ahí el gran interrogante que vamos a debatir con expertos el día de hoy. Una pregunta muy importante por salud, así que los invitamos desde ya a que nos escriban, nos dejen sus mensajes, sus comentarios. Dagoberto, buenos días. Muy buenos días, Yahaira, para usted, para toda la mesa de trabajo, para los que están allá detrás haciendo ese importante trabajo técnico y para nuestros seguidores. Hoy, como usted lo decía, 6 de diciembre, ya mañana empieza la Navidad con lo de las velitas. Es cuando en todos los municipios, ciudades, dan por inicio a la Navidad, encendiendo las luces y todo esto. Es bellísimo, por ejemplo, en el departamento del Valle, en el Cauca, también en Nariño, pero en Bogotá tenemos mucho por disfrutar también. Ya empezó diciembre y nosotros estamos muy felices de poder acompañarlos con todos los detalles de cómo avanza el cambio. Y Matador, cuéntenos, ¿cómo amanece de Pereira? Buenos días. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo está? Desde la linda ciudad de Pereira, los saludo. No, 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 amaneció un clima espectacular, un poco, llovió, gracias a Dios, está haciendo mucho calor. Y, no, feliz de estar aquí en el programa. Y nosotros estamos muy felices de tenerlo también hoy con su caricatura. Al final de la jornada no se la pierdan porque Matador no deja de sorprendernos. Diana, muy buenos días. ¿Qué tal esta mañana fría capitalina? Muy buenos días, Yajaira. Para todos los seguidores también de Avanza el Cambio, seguimos acá para informarlos, para acompañarnos. Desde luego también para hacer el análisis de los temas que están vigentes en el gobierno del cambio. En este, el programa de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa para la Presidencia de la República. Y nos vamos también en este que es un viaje por las regiones. Félix, con su voz cantadora, buenos días. Buenos días, Yajaira y compañeros de la mesa. De verdad que estamos complacidos porque Avanza el Cambio y los seguidores de esta Colombia, el país de la belleza, no solamente están aquí, sino también externamente. Y aquí estamos listos en Avanza el Cambio. Les presentamos las noticias más importantes de la última hora. Y se aprobó anoche la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, lo que significa una victoria para el gobierno del cambio que busca una mejora sustancial en el servicio que se preste por igual en todo el territorio nacional, sin los obstáculos que hasta ahora presenta el sistema, que tiene quebrados a los hospitales y que responda, además, a las necesidades de la población. Ahora la reforma tendrá el siguiente paso en el Senado. El presidente Gustavo Petro pidió aprobar en el Congreso gratuitamente y universal la educación pública desde preescolar hasta educación superior. El mandatario recordó que en este gobierno el presupuesto de educación pasó de 50 a 70 billones de pesos. Comparó esta cifra con los 90 billones que se han gastado en subsidio a gasolina. El presidente también anunció que el programa de alimentación escolar PAE tendrá dos componentes nuevos. Autorizar a asociaciones de padres la preparación de la comida caliente y extender también el programa a todas las regiones del país durante el receso escolar. El presupuesto pasará de 1,5 billones a 2 billones de pesos en el 2024. Estos anuncios los hizo el presidente aquí, en la Casa de Nariño, al presentar y analizar cómo le fue a Colombia en los resultados de PISA. Y atención que Colombia ingresa a Vela 2, la iniciativa regional que reduce la brecha digital entre América Latina y Europa. Esto le permitirá al país beneficiarse de una infraestructura digital que además interconecta a Ecuador, Chile, Brasil y a América Latina directamente con Europa. También la alianza permitirá la conexión de alta capacidad a más de 40 instituciones universitarias y científicas, además que hacen parte de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, facilitando la ejecución de proyectos de innovación e inteligencia artificial en el país. El Ministerio de Trabajo presentó el programa Incentivo Violeta para que el sector privado contrate a mujeres víctimas de la violencia. Podrán también deducir el impuesto de renta el 200% del valor del impuesto de renta, además de los salarios y de las prestaciones sociales pagadas esto durante el periodo grabable. Esta medida, puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo y de la DIAN, fue anunciada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Colombia encerró el acuerdo de asociación económica con Emiratos Árabes Unidos. Es el primero que se tiene con el país de Medio Oriente, donde los productos colombianos tienen una importante demanda, con oportunidades en agricultura, servicios tecnológicos y software, entre muchos otros. Este acuerdo se logra tras dos años de conversaciones. Fue suscrito por los ministros de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Humana, y de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo tiene una cláusula de protección al medio ambiente. Más de dos millones de personas fueron reclasificadas en el CISBEN. Según el Departamento Nacional de Planeación, cuatro de cada diez personas registradas en este sistema no ha actualizado su información desde hace más de tres años. En la actualidad hay cerca de 35 millones de personas registradas en el CISBEN. Y estas son las noticias más relevantes de las últimas horas en Aquí Avanza el Cambio. Ya estamos listos. Los invitamos para que se conecten con nosotros a través de las redes sociales en este programa para conocer los detalles, el análisis, la información y saber cómo avanza el cambio. Me gustaría iniciar con una pregunta, Diana, y es ¿qué tan saludable comemos? Creo que es algo que deberíamos cuestionarnos todos los días porque de eso depende nuestra salud. Por supuesto, Yajaira, y es que cada día estamos siendo un poco más conscientes de lo que ingerimos, de lo que alimentamos a nuestro organismo, pues este es el combustible para poder funcionar óptimamente. Así como un carro, si no le damos gasolina de óptima calidad, pues no va a funcionar bien. En nuestro caso, con nuestro cuerpo, pues con muchísimo más ver. Tenemos que alimentarnos de manera saludable, consumir frutas, verduras, hacer caso a todo lo que nos dicen los especialistas. Así que esa es una pregunta que ya estamos planteando a través de nuestras redes sociales. Los invitamos para que participen. Arroba, avanza el cambio. Estamos en todas nuestras redes sociales y ese, Diana, es nuestro tema de hoy. Por supuesto, tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y a los comestibles ultraprocesados. Y es que esto se aprobó luego de que la Corte Constitucional le diera luz verde a la ley 2277, que se aprobó justamente en el 2022 y se empezó a aplicar en Colombia a partir del 1 de noviembre de 2023. Recordemos que también está incluida en justamente la reforma tributaria. Pues estas bebidas comestibles durante lo que resta de este año van a recibir un aumento del 10%. Y para 2024 se espera que tengan un aumento del 15%. En 2025 se espera ya que este aumento llegue al tope con el 20%. Pues en el caso de estas bebidas, el impuesto se va a ajustar desde los 18 pesos según la concentración de azúcar que tengan por cada 100 mililitros. Cabe resaltar, como lo decía, que hace parte del artículo 54 de la reforma tributaria y tiene como objetivo reducir la ingesta que tienen los colombianos y colombianas en las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados. También lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, presidente de la República, justamente que este es un tema que le compete a la salud pública porque hay unas cifras muy importantes, ya Javier y compañeros, que lo avalan. Y es que según la encuesta nacional de la situación nutricional, uno de cada cuatro niños colombianos entre los 5 y los 12 años padecen obesidad. Y también de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, este está siendo catalogado como una epidemia mundial. Entonces es importante tomar todas las precauciones y toda la prevención necesaria que necesitamos por parte de la salud pública. Dagoberto. Bueno, y hay que recordar, hace mucho tiempo, en los diferentes... Ahí va el dato histórico. El dato histórico. El dato histórico del día. Que no puede faltar, que es cuando se le cae la suya a la gobernación. Hace algún tiempo, pues, en las fincas, en los pueblos, la gente comía lo que decimos saludablemente, lo que producía la tierra. No había tanto comestible como el que tenemos ahora, como los paquetes de papitas y todo esto, y las bebidas azucaradas. Lo máximo que se consumía era el café con panela, la aguapanela y todo esto. Pero, tras un largo trabajo en el Congreso, se aprobó esta ley. Y con el impuesto saludable, Colombia se pone a tono con los 50 países en que ya está esta norma. Pero para conocer un poco más sobre este importante tema, hemos invitado hoy a tres importantes expertos, destacados expertos, que estarán desfilando en la primera parte de Avanza el Cambio. Bueno, pues, nuestra primera invitada es Jessica Hoyos. Ella es abogada del colectivo José Alvear Restrepo, organización que ha luchado incansablemente al lado de otra importante organización como lo es Red Papás, por la aprobación de este impuesto. Actualmente, coordina, ojo, el equipo de investigadores que hacen seguimiento a las prácticas de interferencia de algunas empresas de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas. En el marco de la campaña Dulce Veneno, el antídoto de la verdad. Y es que el dulce es muy atractivo, ¿no? Para todos. Bienvenida, Jessica. Y empecemos contando a nuestros seguidores cómo fue ese trabajo al lado de Red Papás para la aprobación de este impuesto. Hola, muy buenos días a todos en la mesa de Avanza el Cambio. Buenos días, un gusto saludar a Matador y a todas las personas que en este momento nos están oyendo. Pues, primero contarles que en Colombia fueron más de siete años que intentamos que finalmente existiera el impuesto a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas. Y esto porque, tal como ya lo dijeron en la mesa, pues, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto no es un invento de las organizaciones de la sociedad civil, sino una recomendación de la Organización Mundial de la Salud por esa pandemia de crecimiento de enfermedades, pues, no transmisibles, pero transmisibles por el consumo de ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Y, finalmente, este año, pues, en la reforma tributaria pudimos ver el impuesto a ultraprocesados y a bebidas endulzadas que, ojo, es a productos que, tal y como lo dijo la Corte Constitucional en su comunicado, que son nocivos para la salud. Es decir, que acá no nos podemos dejar engañar. Los impuestos no son para la comida real. Los impuestos son para esos productos que nos están enfermando, que son, que podríamos decir, no son alimentos. Son comestibles, pero no son alimentos. Bueno, Jessica, ¿cómo ve el impacto de este impuesto a largo plazo? ¿Existen ejemplos internacionales que respalden la efectividad de esta medida? ¿Existen estudios internacionales que respaldan la efectividad de esta medida? Como ya lo decían, es que son más de 80 países en el mundo que ya tienen el impuesto a bebidas endulzadas. En Inglaterra ya han salido estudios donde se ha demostrado que, pues de un lado, el consumo de bebidas azucaradas crea enfermedades que son de muy alto costo para los estados. Aquí en Colombia también ya existen estadísticas por el Ministerio de Salud, en donde, de acuerdo al Ministerio de Salud, cada año que pasa, la salud de la población colombiana se ve afectada negativamente debido al consumo de las bebidas azucaradas o endulzadas. Y es responsable del 13% de las muertes por diabetes y el 5% de las muertes por enfermedades cardiovasculares del país. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, también ya existen estudios que, gracias al impuesto, disminuye el consumo de estas bebidas azucaradas y, pues, impacta positivamente en la salud. Le pregunta Matador de C. Pereira. Matador, adelante. Jessica, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien, Jessica. No, muy contento que por fin se haya aprobado esta ley del impuesto a las bebidas azucaradas porque yo he venido siguiendo el trabajo de ustedes en Red Papás y con el colectivo de abogados José Alvear. Y, bueno, nosotros hablamos del azúcar y es el azúcar, el azúcar, el azúcar. Y hay algo que es otro elemento que está muy presente en casi todos nuestros productos alimenticios, que es el jarabe de maíz. Y casi nadie habla del jarabe de maíz. ¿Nos podría comentar más o menos qué es el jarabe de maíz? Obviamente, eso es un producto incluso, tengo entendido yo, en Inglaterra hay un documental sobre eso, que es más nocivo que el azúcar. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Matador, mira, lo primero que hay que aclararle a la gente es que no es todo el tiempo el azúcar y el azúcar, sino que es el exceso, es el exceso del azúcar, porque el azúcar como ingrediente culinario que se utiliza, pues no, ni siquiera tiene el impuesto, sino es el exceso, es el exceso que tienen muchos productos que incluso, pues sí tienen las afectaciones. Y por eso hablamos de bebidas endulzadas, porque ni siquiera es solamente el exceso de azúcar, sino el exceso de endulzantes, de edulcorantes, de un montón de sustancias que cuando nosotros leemos esos paqueticos o cuando vemos esas bebidas azucaradas, pues ni siquiera conocemos cuando leemos asparzante, cuando leemos un montón de ingredientes que no conocemos, que no utilizamos en la cocina, pues no podríamos ir a preparar ese jarabe de maíz que efectivamente están aplicando a diferentes productos, incluso a las leches maternizadas. Eso es lo que realmente nos está enfermando. Y por eso cuando en las casas se cocina, se hace una torta o un postre, utilizar el ingrediente básico del azúcar sin el exceso, pues no hay problema. El problema es cuando se vuelve esa dieta con la compañía que nos tenemos que tener. Justamente el azúcar añadida de la que usted habla. Matador hizo parte precisamente de la campaña Dulce Veneno. Vamos a recordar la participación de Matador allí y seguimos conversando. Hoy en Dulce Veneno, la marca de la mentira. Hola, soy Matador y hoy les voy a contar una verdad muy incómoda sobre lo que ustedes de pronto le están empacando en la lonchera a los niños. Expediente 3. El jugo no es como lo pintan. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que lo que le están empacando en su lonchera a sus niños es pura y física? En 2013, el Ministerio de Salud estableció que el jugo de fruta es solo aquel que se extrae mecánicamente de la fruta. Lo demás son otras cosas. Acordémonos que el INVIMA abrió un proceso contra Postobón por mentir sobre sus productos en cuñas de radio, televisión e internet. Encontró, por ejemplo, que en su página web promocionaba la bebida HIIT como jugo 100% de fruta. Ninguna de las referencias de HIIT tiene más de 15% de fruta. En el 2017, la organización Red Papás creó la campaña Abramos la lonchera para determinar qué alimentos les estaban empacando a los niños. Los resultados fueron desastrosos. Se encontró que las bebidas frupery HIIT, contrario a lo que hacían creerse en sus piezas publicitarias, contenían altos niveles de azúcar y un porcentaje muy bajo de nutrientes. Por ejemplo, los jugos HIIT eran promocionados con el eslogan Elige HIIT, la fruta de verdad. En el caso Fruper, con frases como Refresco de frutas que ayuda al crecimiento de los niños. Luego de varias quejas y derechos de petición y de ser olímpicamente ignorados por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio, en 2018, Red Papás instauró una tutela contra la mentira. Sí, Jessica, si quisiera saber respecto a estos estudios que avalan justamente esta ley que hoy se aplica en Colombia y también viene aplicándose en otros países como lo mencionábamos al inicio de esta conversación, justamente esa mirada que se le puso hacia la lonchera de nuestros niños y niñas y de la incidencia que tienen en su desempeño académico y no solo allí, sino también en su desarrollo. Bueno, mira, lo cierto es que hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, incluso se han pronunciado los relatores de Naciones Unidas, Relator Especial para el Derecho a la Salud y el Derecho a la Alimentación. En este video que vimos de Matador, muy importante en su momento porque lograba explicar a la gente cómo incluso el marketing termina siendo agresivo y termina afectando los derechos de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque nos están engañando, porque entonces aparecen muñecos diciendo que ese producto te hace fuerte, te hace grande, que tienen vitaminas de A a la Z, pero no te está contando que esos productos tienen exceso de azúcares, exceso de sodio o exceso de grasas saturadas o incluso edulcorantes que te terminan enfermando. Entonces muchas veces, por eso la medida del impuesto es muy importante, porque la medida del impuesto lo que pretende es que la gente sea consciente de que esos productos valen más y van a valer más porque te están enfermando. Que la comida real no tiene impuestos, pero también es necesario acompañarlo de otras medidas, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, como el etiquetado frontal de advertencia. Y es importante porque la gente necesita saber que esos productos que incluso creían que eran naturales, fit y te hacían muy bien, pues te terminan afectando tu salud. Productos que incluso tienen una alta propaganda de que lo empaques en la noche. Y resulta que el consumo diario de esos productos pues están enfermando. Mira, está probado, hay un estudio en la terra incluso que dice que los niños y niñas que entran en con consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas a tempranas edades, pues afecta el coeficiente del intelecto, afecta la forma y el comportamiento como empiezan a aprender. Y que estén debidamente informados para tomar decisiones, eso por parte de la ciudadanía. Me gustaría preguntarle sobre qué tan dispuestas están las industrias de ajustar los ingredientes, de ajustar las composiciones para que terminen siendo productos alimenticios y no solo comestibles, más saludables. Pues mira, esa es una de las grandes preguntas y cuestionamientos que nosotros hemos hecho a la industria. O sea, la industria tiene la capacidad de reformularse. Ellos pueden reformularse reduciendo el exceso de azúcar, reduciendo el exceso de edulcorantes y otros ingredientes que terminan afectando la salud. Pero sobre todo, el mensaje acá que nosotros siempre hemos dado desde el colectivo de abogados y abogadas, José Albea Restrepo, es primero, no estamos en contra de la industria, pero segundo, al ser un actor tan grande y poderoso como es la industria de bebidas azucaradas en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, que gasta tantos millones y millones de pesos para la publicidad, para el marketing, pues tienen que dejarse regular, porque estamos en estados democráticos. Y no ha funcionado porque ellos, la industria se han ido a decir que ellos se autorregulan. Y esto no ha funcionado, porque ya hay estudios que prueban que no funciona la autorregulación. Y es que cualquier ciudadano se tiene que dejar regular. Un tema realmente muy importante que hoy hace parte de la discusión en esta mesa de trabajo de Avanza al Cambio. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Buen día. Muchas gracias a ustedes por poner estos temas de discusión tan importantes para la ciudadanía. Escuchábamos a Jessica Hoyos, abogada del colectivo de abogados UC Alpear Restrepo. Nos contaba un proceso de 11 años que ahora es una realidad justamente para permitir que los ciudadanos estén bien enterados, que puedan tomar decisiones que, por supuesto, mejoren su salud. También dice que los impuestos están dirigidos a los productos que nos están enfermando, los productos que nos están generando afectaciones a la salud y que, de hecho, no se consideran alimentos, sino que están en la categoría de comestibles. Matador, lo veíamos usted ahí en la campaña de Dulce Veneno con un mensaje muy importante y contundente justamente para que estemos bien informados. Cuéntenos un poco más sobre esa participación y, por supuesto, cómo la ha abordado a través de sus caricaturas. Matador, lo no lo estamos escuchando. Vuelva a prender el micrófono, por favor. Ahora sí, adelante. No, el éxito de esa campaña es el modelo. Sin ese modelo, esa campaña no tiene hecho. Mentira, yo creo que hay un lobby muy grande de las empresas alimenticias, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Si nosotros vemos, si nosotros desglosamos a nivel mundial, cuáles son las empresas que tienen fábricas de refrescos, de papitas, de este tipo de cosas, que son los que les llegan más fácilmente a una población vulnerable, como son los niños. Ellos tienen un lobby tremendo, miren. Me acuerdo que hace, yo creo que fue el año pasado, que salió un video donde estaba Cristiano Ronaldo y tenía dos botellas de Coca-Cola en su mesa. Y él la retiró, cogió una botella de agua y dijo, agua sí, Coca-Cola no. No, no, con solo ese acto de Cristiano Ronaldo, las acciones de Coca-Cola bajaron un porcentaje considerable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invitar a gente que pueda promover nuestra campaña. Porque mucha gente le da miedo porque perderían contratos con estas industrias alimenticias. Entonces, yo creo que vamos... Yo sí me siento muy orgulloso de haber puesto en este tipo de, no sé, de avance alimentario en Colombia. Bueno, pues, importante tema, hay que hacer el voz a voz, porque mucha gente a veces no lo ve porque no hay una publicidad en cuanto a esto. Este es un logro. Este logro es apenas un paso en la prohibición de las cosas que se requieren para estimular hábitos saludables en la población. Ya, por ejemplo, esto se suma a otras medidas saludables como la prohibición del consumo de tabaco y el etiquetado frontal. Pero la idea, ojo, es avanzar en la prohibición de la publicidad, porque nos bombardean por la televisión, por la radio, con todos estos productos. Entonces, la prohibición de publicidad de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados para regular su consumo en entornos, sobre todo, escolares. Sí, es que es fundamental tomar conciencia porque a nivel mundial hay 41 millones de niños entre los 5 y los 12 años que tienen obesidad. Es algo fundamental. Pero a esta hora de la mañana, siendo las 6 y 27 minutos, nos acompaña el doctor Oscar Rosero, quien es médico internista, endocrinólogo y también especialista en metabolismo y pertenece a la Asociación Colombiana de Médicos Internistas de Colombia. Doctor Rosero, muy buenos días. Bienvenido a Avanza al Cambio. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para el mandador, para todos en la mesa. Y, pues, bueno, qué tema tan, pero tan importante, pero lamentablemente tan, pues, muy maltratado, ¿no? Como que se ha vuelto algo que debería ser la salud pública, se volvió muy político y creo que por ese lado no va el asunto. Doctor Rosero, ¿cuál es el efecto que tiene en el organismo cuando se consume una bebida azucarada o un comestible ultraprocesado? Es súper interesante, son como dos líneas, ¿no? Igual, los ultraprocesados siempre van a tener, o en su mayoría van a tener, azúcar añadido. El azúcar, recordemos esto y todos los oyentes que nos están escuchando y viendo, y es que el azúcar no es un alimento. El azúcar es un condimento. Es un condimento con un potencial adictivo bastante alto y con un potencial de daño a nivel de la salud de las personas que ya ha sido demostrado desde hace décadas en cientos de estudios científicos. El azúcar añadido, ojo, estoy hablando del azúcar añadido, el azúcar que le agregan a los productos para hacerlos más sabrosos, que los niños los pidan más y nos crea esa dependencia a nivel cerebral que libera dos hormonas, dopamina y serotonina, que hace que sea altamente adictivo. Los ultraprocesados son un paso adelante porque además del azúcar, combinan grasas vegetales, industriales, harinas refinadas, colorantes, emulsionantes. Todas esas sustancias se denominan cosméticas, cuyo único objetivo es hacer que se vea muy apetecible, muy sabroso, pero con un componente adicional y es que no son saciantes. No nos llenan, nos hacen querer comer cada vez más para el productor. Son muy económicos de producir, pero pues al final el consumidor es el que va a llevar el daño porque todos estos ingredientes tienen alguna etiqueta de daño a nuestra salud. Atención porque muchas personas dicen, no, yo he venido comiendo eso toda la vida. No, 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 el consumo masivo de ultraprocesados llegó a nosotros hace no más de 40 años. O sea, no tenemos más de 40 años en el tema del consumo de ultraprocesados, así como lo estamos consumiendo ahora en Colombia. Bueno, doctor, se espera que este impuesto saludable tenga un impacto en la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Cómo podría esto influir en la salud de la población en el futuro? Yo la verdad, a conciencia, porque aquí también hay que ser autocríticos, yo no estoy viendo ese impacto y de hecho los estudios todavía no han sido, no se han hecho estudios en Colombia. En algunos países dicen que sí, que se puede reducir hasta un 20% el consumo. Sin embargo, en Colombia lo veo muy difícil por una sencilla razón y es que la aprobación del impuesto fue muy, como te decía, muy maltratada, se aplazó, se convirtió en un tema muy político y hay una falla y que yo sí quiero ser crítico con el gobierno nacional y es que la educación en torno al impuesto fue muy poca y ha sido muy poca. Entonces, como que el pueblo o las personas del común interpretaron como que era simplemente una necesidad de recaudo y sí, se va a recaudar, pero no hubo de fondo un proceso educativo en los meses previos enseñándole a la comunidad el por qué. Y es más, todavía no lo vemos. Vemos sellos de advertencia, pero no vemos una campaña estructurada, bien organizada, explicándole a los padres de familias, sobre todo de las comunidades más vulnerables, que son las que más consumen esos productos, por qué no deberían consumirlos. Entonces, yo tengo una expectativa muy baja realmente del impacto del impuesto en cuanto al consumo, porque finalmente las decisiones de compra en este tipo de productos superan, el impuesto superan los sellos. Y una estrategia incluso que me pareció muy compleja y es que al principio de la implementación, muchas de las industrias, por ejemplo, con el impuesto al azúcar, muchas de las industrias lo que hicieron fue nivelar el precio del agua, bebida sin azúcar y bebida con azúcar, para que el consumidor viera que todas estaban igual y como que eso da lo mismo, entonces llevémos la que tiene azúcar. Es una estrategia, obviamente, y no sé si me estoy equivocando, pero es demasiado evidente. Algunos sí reformularon, y creo que ese sería el punto más importante para la industria, de decirle a la industria, venga, sí se puede reformular, bájenle por lo menos el azúcar. Vi hace poco un juguito de cajita de una tienda de conveniencia y vi que no tenía sellos de alto en azúcar y dije, ah, interesante, no tiene sellos de alto en azúcar. Igual tiene azúcar, pero tiene 4.9 gramos, pero le agregaron edulcorante para bajar el azúcar. No es lo mejor, pero por lo menos estoy recibiendo, los niños están recibiendo un poquito menos de azúcar de lo que deberían recibir. Entonces, el punto aquí es que la iniciativa de reformulación no la veo como tan clara y la iniciativa educativa la veo muy, pero muy difusa. Nos estamos diluyendo en temas mucho más complejos, me imagino, para el gobierno, pero el tema educativo quería estar en campaña cabeza del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, poco a poco. Matador desde Pereira. Matador, adelante. Doctor Rosero, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Matador, ¿cómo estás? Bien. Doctor Rosero, mire, yo tengo un niño de nueve años y muchas veces se le premia con una Coca-Cola o una Pepsi, por decirlo de alguna manera. Y hemos tenido unas charlas aquí dentro de la familia y es que hasta qué cantidad de este tipo de bebidas se le puede consumir a un niño. ¿Hay que quitarle a Coca-Cola de una, la Pepsi? ¿O qué estrategia hacer para cambiarle ese hábito? ¿Usted qué recomienda? Es un tema complejo. Yo también tengo un niño de nueve años. Obviamente, en nuestro proceso educativo desde el principio, pues yo llevo trabajando 15 años con esto y él se ha vuelto un transmisor educativo para sus compañeros del colegio. Contrario a lo que pasa normalmente, y es que el niño que no consume azúcar, que no consume ultraprocesados, es sometido al bullying. En este caso, no. En este caso, él se ha convertido en un educador de los compañeros y le están preguntando todo el tiempo qué es lo que él toma, por qué lleva eso, qué comen en su casa, pues porque obviamente tiene toda la connotación. Es difícil. Ahora, la primera pregunta que tú dices es, bueno, tengo un niño de nueve años al que premio ocasionalmente con una vida gaseosa. Hice un estudio muy interesante, en tu caso no, pero en las poblaciones menos favorecidas, es muy difícil erradicar el premio con dulce porque es a lo que muchas personas tienen acceso económicamente. Lo interesante de este análisis antropológico fue en Estados Unidos y decían, cuando yo soy de una comunidad económica o un grupo económico medio alto, puedo premiar a mi hijo con un celular, con un computador, con un iPad, etcétera, pero cuando soy menos favorecido económicamente, quizás mis únicos premios van a ser premios azucarados, ¿no? No es tu caso, pero en el caso de las comunidades más desfavorecidas, pues va a ser eso, entonces un ponque achocolatado, una gaseosa, es esa forma de yo complacer a mi hijo con lo que puedo, con el acceso que puedo y eso es una cosa cultural completamente compleja de tratar de manejar, porque es educar y decirle, oiga, eso que a lo único que usted tiene acceso no es bueno para su hijo y finalmente no le va a servir. ¿Cuánta azúcar va a requerir un niño? La OMS dice que debe ser menos de 25 gramos al día, una bebida gaseosa de 300 mililitros tiene más de 45, 40, 45, de entrada, ya de ahí se fue para el otro lado. Ese OMS dice máximo, ojo, y la Asociación Europea de Alimentos dice máximo, no, o sea, el umbral es cero, el ideal es cero, es máximo, no es que tenga que llegar allá, porque también se ha mal interpretado la recomendación diciendo, no, es que la OMS sí dice que tengo que consumir 25 gramos, no, máximo, máximo hasta ahora y esa recomendación es muy vieja, quedaron en deuda porque la iban a reorganizar después de pandemia y no lo han hecho, porque hay mucha presión de la industria, obviamente para que no se baje ese umbral de 25. Doctor Rosero, en su libro Metaalimentación y en las diferentes conferencias usted nos habla de la comida real, ¿cómo utilizar la comida real para reemplazar lo que se viene consumiendo en nuestros niños y niñas como ultraprocesados y bebidas azucaradas? Creo que ese es el punto más importante porque la comida real es donde está la respuesta que todos buscábamos y que uno tiene que educar a sus hijos en reenamorarse de la comida real y la comida como debe ser. Bueno, el tema de las gaseosas es complejo porque la cantidad de azúcar y la adicción obviamente está creada y se crea esa dependencia desde la infancia y después quitarla es muy difícil. Muchos dirán, no, eso no pasa nada, un poquito de vez en cuando, el poquito de vez en cuando es acumulativo y a los 30 o 40 vienen todas las enfermedades. El 90% de la población actual sufre enfermedades metabólicas, incluso el 50% no lo sabe, o sea, el 90% ya tiene una enfermedad metabólica derivada de lo que estamos comiendo, es una catástrofe. En mi libro obviamente explico cómo volver a la ancestralidad nos da la razón de sanar porque es simplemente recordar lo que comían, no los abuelos porque los abuelos fueron contaminados por incluso los bisabuelos, qué comíamos en el campo, cómo vivíamos, a qué horas comíamos, a qué horas desayunábamos, con qué desayunábamos y ahí están las respuestas. Incluso yo no soy muy amigo de la misma agua de panela pero en últimas termina siendo menos peor que una bebida con colorantes artificiales, cargada de azúcar, etcétera. Entonces, ahí está la respuesta, una frijolada, un mondongo, una bandeja paisa, una changua, el pan de bono que es mil veces mejor que un pan de harina de trigo refinada y grasas vegetales industriales. Las arepas, 43 tipos de arepas y contando en Colombia y ahí, es decir, en la ancestralidad siempre va a estar la respuesta. Lo que pasa es que también es visto culturalmente como que no es tan chévere, no es tan play, no veo tan play comiéndome una arepa versus un croissant en la tienda elegante con el café de 7 mil, 8 mil pesos y en ese café de 7 mil, 8 mil no venden arepitas criollas. Doctor Rosero, permítame decirle que caímos en la trampa. Usted habla de alimentos y aquí se nos hace agua la boca, pero vea que esta discusión la hemos llevado también a las redes sociales donde están los seguidores de Avanza el Cambio y nos dicen lo siguiente, Eres Linero nos explica, dice, claro que sí, fuera los alimentos azucarados. De igual manera, nos dice Eneida Herrera Beltrán, sí, de una, no a las bebidas azucaradas. Nos dice Antonio José Rendón, buen día para todos, fiel seguidor, Gustavo Palomino, buenos días, saludos desde Chimichagua, nos dice por aquí Dagoberto, buenos días, desde Medellín, apoyo total al gobierno del cambio. Estos son los comentarios que estamos recepcionando a través de las redes sociales con el numeral está en tus manos. ¿Nosotros los colombianos? ¿Nosotros los colombianos por salud estamos dispuestos a hacer a un lado esos alimentos? Es el gran interrogante que vamos a desarrollar el día de hoy. Y justamente sobre eso me gustaría preguntarle, doctor, hay muchas personas que ya nos están viendo a esta hora y que se están preguntando, ¿esta era la señal que estaba esperando para dejar el azúcar, para bajarle a los ultraprocesados? ¿Cuáles son sus recomendaciones para quienes están conectados a esta hora y toman la decisión en este momento de mejorar su alimentación? ¿Qué les recomienda? ¿Cuál es el paso a paso para que lleguen, como usted lo menciona, a incorporar a su vida, a su cotidianidad, la comida real? Hay una cosa importante y quería, antes de dar esa recomendación y quiero mandar un mensaje y es que no podemos politizar un mensaje de salud pública, sobre todo para la oposición o para el gobierno del cambio. Creo que aquí no se puede politizar las recomendaciones de salud pública. Escucho muchas veces a senadores diciendo que ellos comían papitas toda la vida y yo digo vamos a hacer un nivel de insulina a esta senadora a ver cómo está su insulina porque obviamente se ve que su perímetro no está muy bien. Entonces, no podemos llegar a politizar un tema tan importante como es la salud pública. Aquí no cabe eso, tenemos que unirnos todos a decir si queremos mejorar y nuestras alternativas. ¿Cómo hacer esa transición? Yo creo que lo más importante es tomar la decisión y decir, mire, esto por todo lado me lo dicen, me lo dicen la televisión, me lo dicen las noticias, me lo dice el gobierno, esto no es bueno, voy a tomar esa decisión. Hay dos vías, o quitarlo del todo o ir paso a paso. Pero por ejemplo, para Matador y el hijo, esa conversación vale la pena tenerle y empezar a decir, bueno, ya no vamos a tomar gaseos en la casa, vamos a buscar alternativas. ¿Qué hacer frente a esa avalancha industrial que nos arrastra a consumir de manera desaforada? Entonces, las industrias están por un lado, la ley está por otro lado y los diagnósticos de todas las personas se hacen presentes. ¿Qué podemos hacer ante eso? Nos toca no pelear con la industria porque yo también entiendo la industria porque he trabajado con la industria como asesor. Creo que el punto aquí no es pelear con ellos, el punto es decirle, venga, hablemos, podemos reformular y en la reformulación hay muchas cosas bonitas que pueden pasar. Ellos perfectamente tienen como hacer productos un poquito menos dañinos, lo tienen como hacerlo. Entonces, el punto es, no voy a pelear con la industria porque la industria es necesaria, porque genera empleo, porque finalmente forma parte de la cadena productiva. Un porcentaje importante del Producto Interno Bruto Manufacturero proviene de esa industria, no podemos desechar y decir que son los malos y que ahora solamente vamos a cultivar la tierra porque no nos va a alcanzar, ni hay tiempo, ni hay paciencia. Entonces, el mensaje es, vengan señores de la industria, sentémonos, sí podemos reformular porque sí pueden bajar la cantidad de azúcar, porque sí pueden cambiar los colorantes artificiales por colorantes naturales, porque sí pueden cambiar las margarinas, porque sí se puede, porque ya ha avanzado también. El problema es que tenemos fórmulas de hace 50 años y que no se han interesado en cambiarlas ni en modificarlas porque nadie los presiona y porque es más económico producir con ingredientes de mala calidad. Pero si yo los llamo y les digo, venga, sí se puede, reformulemos, organicemos, creo que el punto importante y aquí el mensaje va para la industria, no hay que pelear con la industria, hay que unirse a la industria y generar alternativas para la población, porque sí se necesita la industria y sí se necesitan muchas veces estos productos, sobre todo en zonas vulnerables. Doctor, de acuerdo a lo que usted nos menciona, ¿se puede llegar a trabajar de manera articulada con la industria, con políticas que beneficien, sin duda alguna, la salud pública? Definitivamente, sí se puede, pero ojo, con una regulación, con un estado regulatorio fuerte, como está pasando en España, mira, el mejor ejemplo, el Ministerio del Consumo en España ha dado pasos súper adelantados en el proceso de regulación, por ejemplo, prohibieron la publicidad de ultraprocesados en horarios infantiles en la televisión, prohibieron la publicidad de ultraprocesados en redes sociales dirigidas a la población infantil, tiene unas reglas muy claras en el Ministerio del Consumo allá cada vez hace unas campañas espectaculares en torno a lo que es la regulación estatal. Y por otro lado, en México la experiencia es que el gobierno lo que ha hecho es no tanto, o sea, no irse hacia una regulación tan fuerte, pero sí en educación. Y ellos están hablando de la milpa y están reeducando al mexicano en la comida típica mexicana como alternativa para ser sanos. Entonces, estamos volviendo, porque es que fíjense una cosa, y yo estoy seguro que todos lo han escuchado, durante muchos años las nutricionistas y los médicos hablaban mal del arroz, mal del frijol, que es que usted se subió de peso y se enfermó por comer arroz, cosas bárbaras, unas cosas absurdas sin ningún tipo de evidencia científica. Ya estamos volviendo a decir, oiga, no, nadie se enferma por comer arroz, aquí la gente se enferma por comer pan ultraprocesado, por tomar gaseosas, por comer galletitas, por comer papitas. Entonces, creo que ese trabajo hay que hacerlo. Y como digo yo, no hay que ver a la industria como el enemigo, sino hay que ver a la industria como un factor clave en la economía que puede mejorar la situación. Doctor Oscar Rosero, médico internista, endocrinólogo, especialista en metabolismo, gracias por acompañarnos en Avanza el Cambio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, quedó obviamente abierto, hicimos un programa en televisión para el gobierno también, en YouTube está, en donde hablé muy, muy, muy bien en esa entrevista, está en YouTube para que la revisen porque está muy buena, porque también hablamos de la adicción y el efecto de la insulina y todo lo que pasa con ese tipo de sustancias que va la pena, que hay que enseñar. Yo creo que aquí la clave es la educación. Muchas gracias por la invitación. Gracias doctor Rosero, los invitamos también a todos nuestros seguidores a ver las entrevistas con Alma de País, también para que nos busquen ahí en YouTube. Matador, usted tiene algo más importante que decir a esta hora de la mañana siendo las 6 y 44 minutos. Estoy de acuerdo con el doctor Rosero y lo que está haciendo él en el tema de educación es fundamental. El doctor Rosero es un éxito en las redes sociales y en WhatsApp comparten muchos de sus videos. Entonces, es replicar este tipo de cosas y hablar en la casa y poner puntos sobre las ideas porque realmente los perjudicados son nuestros niños dentro de 20 o 30 años. Decía el doctor Rosero algo muy importante compañeros y es que las bebidas azucaradas los alimentos que en este caso son comestibles porque no nos nutren no son saciantes y es justamente ahí donde parece que está la trampa porque nos comemos algo de paquetico porque tenemos hambre y resulta que a los 30 minutos a la hora nuevamente tenemos hambre entonces el llamado que hace me parece muy importante y es la comida real el arroz hablaba de los fríjoles de la arepa son cosas que se producen en la tierra y que a diferencia de este tipo de comestibles si nos van a saciar y además nos van a alimentar. Ya Jaira las frutas y los vegetales porque en este caso pues no son adictivos cosa que si tienen las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados entonces siento que a esta hora de la mañana es una buena oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de todos los colombianos y colombianas para saber qué es lo que estamos ingiriendo y muy especialmente qué le estamos dando a los niños y a las niñas. Bueno, entonces ojo, no es que por los años que no sé qué hay que volver hay que volver a los comestibles que nos daban por allá a los abuelos y como decía el doctor y como decía el doctor Rosero no sólo de los abuelos sino los bisabuelos preguntarle a nuestros padres a nuestros abuelos qué era lo que comían los bisabuelos qué era lo que había en las fincas porque ese es el verdadero alimento. También hay algo muy importante y es que cocinar nuestra propia comida es clave porque cuando se preparan los alimentos se tiene el cuidado de comprar los ingredientes que mejor nos vengan comer en la calle y encontrar algo saludable en el camino es un poco más difícil así que Félix usted cocina y descocino también así que no hay ningún problema bueno mi pensamiento es que si miramos a ese tiempo pasado de los abuelos de los bisabuelos encontramos que ellos duraron mucho y la memoria no se perdía y entonces eso también tiene una implicación dentro de de la alimentación me parece que es fundamental educar a nuestros hijos educar a nuestros nietos ¿para qué? para que no corramos riesgos fundamentales de obesidad de diabetes todos esos problemas que nos 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 arrinconan entonces es educación es formación es guiar de la mejor manera en el tema de la salud son las 6 y 47 de la mañana estamos en Avanza al Cambio este programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República hoy queremos recordarles es el día 486 del gobierno del cambio y seguimos hablando de salud de alimentos saludables de impuestos ahora vamos a conocer una experiencia del exterior Dago ¿de quién se trata? bueno pero antes déjeme decirle y es que estamos en diciembre una época en que todos nos desordenamos un poco porque vamos a las regiones por ejemplo en el Valle del Cauca los dulces las marranitas donde nos comemos la dieta bueno cantidad de cosas y uno daña la dieta entonces hoy hemos querido invitar a un personaje internacional él es un ciudadano chileno les hablo del doctor Gustavo Sediel él es nutricionista es dietista también es tiene maestría y doctorado en nutrición y alimentos y un postdoctorado en epidemiología nutricional epidemiología nutricional actualmente él está en Colombia es docente e investigador de la universidad de Antioquia él nos contará un poco del caso chileno Chile fue uno de los primeros países en que adoptó estas normas bienvenido doctor Sediel y hagamos un poco de historia del caso chileno muy bien muy buenos días bueno yo aclarar que soy colombo chileno nacionalizado chileno pero nací en Medellín como arepa todos los días ok muy bien el caso chileno con respecto a todo el asunto de los productos comestibles ultraprocesados yo también estuve en Brasil entonces es bueno ir combinando esas experiencias porque Brasil el que nos está dando pautas sobre cómo debemos alimentarnos Brasil es el primer país el país más biodiverso del mundo y ellos tomaron la decisión de defender esa biodiversidad alimentaria también bueno el caso chileno es muy interesante que también se une un poco con el mexicano Brasil y Chile por toda la dinámica del libre mercado hay que decirlo cuando los individuos están solos con el mercado por supuesto son los oligopolios los que nos van conduciendo y nos van diciendo qué comer y sabemos que los que dominan el mercado ahora son los productos comestibles ultraprocesados y eso pasó con mucha fuerza en Chile y en México y por eso son los países en los cuales o uno de los países en los cuales la obesidad infantil está mucho más alta eso que hizo entonces Chile dijo bueno aquí tenemos una falla en el mercado en esta situación y tenemos que tomar estrategias de política pública para que se empiece a prevenir el consumo de estos productos sobre todo en niños y adolescentes instaló una serie de medidas dentro de esas la protección a los entornos alimentarios sobre todo en niños y adolescentes de nuevo regulación de la publicidad impuestos saludables y sello de advertencia en el que ya tenemos en Colombia en Chile viene instalándose hace un tiempo esto generó entonces o ha generado una disminución en el consumo de estos productos efectivamente en Chile y también en México que digamos que tomaron todas estas medidas y así se ha reducido y Brasil con otras políticas que son más de protección de la alimentación natural que creo que también hay que hablar de eso es decir a la par en que se hacen esas medidas regulatorias también se tiene que promover la alimentación natural lo que se ha generado es una ese dinero digamos recaudado debe ir a la destinación de la producción de alimentos doctor Cediel haciendo nos gustaría esa historia también de el caso latinoamericano bueno usted hablaba de Brasil hablaba de Chile pero como fue también la colaboración con Colombia para que por fin en nuestro país se aprobara esto bueno eso ha sido muy interesante ha sido un actuar en bloque entre la sociedad civil y que trabaja por el derecho a la alimentación y la academia sin conflicto interés nosotros estamos conectados a nivel de Latinoamérica frente a estos procesos a través de mecanismos digamos de interacción como congresos etcétera y a partir de la experiencia que se ha generado y ese colegaje en mi caso yo estuve viviendo en Chile 12 años en Brasil dos años de esa investigación pues se ha ido generando una conexión también interna a nivel del país con la sociedad civil y como les decía y la academia sin conflictos de interés y a partir de eso pues se ha hecho una instalación de la temática en la opinión pública y se ha generado política pública como es el etiquetado frontal de advertencia en nuestro país y los impuestos saludables que de eso ustedes ya han hablado muy bien Doctor Cediel bueno he visto algunas colaboraciones que usted ha hecho en algunos reportajes muy importantes y se dice que laboratorios empresas industrias han engañado con estudios falsos ¿eso es verdad? Sí lo que hay realmente nosotros lo denominamos es un régimen alimentario corporativo ¿qué quiere decir eso? ha habido una captura de los diferentes ejes de poder a nivel de lo alimentario esto ocurre en diferentes escenarios pero a nivel de lo alimentario también quiere decir que el régimen corporativo las grandes corporaciones pagan a los científicos para que hablen a favor de sus marcas pagan a los políticos para que defiendan o no permitan que se generen estas políticas públicas y por supuesto son dueños de los medios de comunicación todos esos ejes de poder lo que hacen por supuesto es instalar que en todos los entornos alimentarios donde nosotros estemos pues los productos insalubres también estén de manera asequible y barata y sea incluso lamentablemente la única alternativa para la gente de que tiene menos recursos bueno doctor Cediel buenos días ¿cómo está? muy bien mucho gusto saludable yo notaba yo notaba ese acento como colombo chileno como paisa colombo chileno y yo ve porque yo me imaginaba que iba a decir hola cachai que tal bueno hermano tengo he visto he visto que papel bueno tenemos los niños tenemos el etiquetado en los paqueticos pero en muchos colegios he visto que hay máquinas dispensadoras de esos paqueticos usted le da la plata a su niño para que él compre su lonchera y lo que termina es comprando el mismo paquetico porque obviamente ellos ven la etiqueta pero ellos no le paran muchas bolas a eso ¿qué política pública se puede hacer para evitar que en esos entornos del colegio de la escuela existan esos productos? un gusto de nuevo saludarte Matador mira Chile ha generado una experiencia interesante sobre eso por supuesto los niños es la población más vulnerable porque son los que están más afectados por todo el fenómeno de la publicidad sobre todo la publicidad que es característica de estos productos insalubres y está absolutamente dirigida para ellos entonces Chile lo que hizo es proteger los entornos escolares ¿qué quiere decir eso? cuando haya un producto un sello de advertencia en un producto esos productos no pueden comercializarse en las escuelas y segundo cuando haya un sello de advertencia no puede haber publicidad de tipo estos muñecos que son tan atractivos en esos productos sobre todo para proteger publicidad televisiva y en pantallas en menores de 14 años eso ha generado un cambio en la política y en los entornos alimentarios en Chile profesor ¿cuál ha sido el nivel de aceptación que ha tenido esta implementación en la comunidad chilena y por otra parte ¿cuál ha sido el nivel de efectividad en la salud pública? pues la población chilena ahora lo tiene acogido internamente de manera muy fuerte de hecho ha sido un ejemplo es tan fuerte digamos esta política y ha ayudado tanto por lo menos a instalar la importancia de alimentarse bien en el país que yo creo que ese fenómeno también se está reproduciendo en Colombia que ahora se está reproduciendo en gran parte de los países de América Latina y la Organización Mundial de la Salud ha tomado estas medidas como que sean recomendadas a nivel mundial entonces además de ser aceptado por la población chilena que han entendido que este es un problema de salud pública que esos productos están relacionados con las enfermedades que más nos matan y que capturan el paladar de los niños desde de manera muy temprana y ustedes saben lo que pasa con la adicción es muy difícil sacarla y estos productos producen adicción entonces también se ha generado como una estrategia muy importante que se debe implementar a nivel global digamos Matador Matador Bueno bueno listo otra otra pandemia que yo veo que yo veo aquí aparte de los de los ultraprocesados es que los niños hoy en día con el celular y este tipo de vainas no no hay una actividad física real para quemar ese tipo de calorías y yo creo que estos alimentos bueno quitar los alimentos ultraprocesados entonces yo creo que quitar el celular o invitarlos a hacer más deporte se vincula se vinculan estos tipos estos dos tipos de 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 criterios la comida sana y el deporte por supuesto de hecho las medidas por eso se habla de entornos saludables cuando se habla de entornos saludables es crear mecanismos en los cuales se vaya en pro de la salud y se hable no solamente de de asuntos alimentarios que por supuesto son muy importantes sino de actividad física y todo el manejo psicosocial que debe tener los entornos sobre todo en niños y adolescentes pero también tenemos que trasladarlo a los adultos en los lugares de trabajo y a los diferentes espacios donde convivimos en lo cotidiano es decir cuando dejan la responsabilidad de las problemáticas en este caso alimentarias o de salud solamente al individuo y nos dejan solo con el mercado no ha resuelto nada estamos donde estamos con los múltiples problemas de salud y en el caso alimentario aumentando el hambre y a la vez la obesidad y las enfermedades crónicas entonces por eso tenemos que ayudar tenemos que actuar inteligentemente a nivel social con medidas sociales doctor Cedial una manera también de actuar inteligentemente sería propiciar esta conversación en los entornos académicos ¿cree usted que llevar esta discusión este debate desde la academia es importante ¿puede generar un cambio trascendental en esta conversación? por supuesto de hecho yo estoy en la academia estos debates se discuten a diario pero por supuesto como ocurre en los diferentes escenarios como les decía hay académicos lamentablemente tengo que decirlo que tienen conflictos de interés entonces estas discusiones se están dando a ese nivel tratando de instalar el fenómeno de actuar y investigar sin conflictos de interés y desde ese escenario o declarar por lo menos los conflictos de interés empezar a generar cambios internos desde la academia pero y también por supuesto en la opinión pública también en los medios de comunicación como lo estamos haciendo en este momento y felicito y es un gusto estar aquí hablando de esto y que se instale en la política pública así es que se generan los cambios la academia lo estamos haciendo desde hace aproximadamente 10 años todas estas dinámicas la construcción de lo que es un producto comestil ultraprocesado lo que les hablo de las dinámicas de poder de cómo se capturan los medios en general y el poder a través de lo alimentario se ha creado a través de la academia y ahí entonces junto con la sociedad civil estamos tratando de actuar en conjunto eso es realmente lo que está pasando Doctor Gustavo Cediel gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio contándonos la experiencia chilena y cómo ha tenido efecto en la población de este país gracias un gusto de verdad estar aquí bueno ahí estábamos entonces en aquí Avanza el Cambio conversando sobre salud sobre alimentación sobre comestibles sobre impuestos sobre la importancia de elegir adecuadamente cómo nos alimentamos hacíamos un repaso con nuestros invitados sobre algunas de las bebidas que hacen parte de este impuesto y que son altas en azúcares algunas de ellas bebidas gaseosas o carbonatadas bebidas a base de malta bebidas tipo té o café bebidas a base de fruta de cualquier concentración también bebidas energizantes y deportivas hacen parte de este listado de que nos recomiendan los especialistas que debemos moderar y reducir el consumo por otro lado hablando de los comestibles ultra procesados los embutidos a excepción del salchichón la mortadela y la butifarra también hacían referencia a productos de confitería sin cacao productos también mezclas de pasta cereales hortalizas frutas u otros frutos pues digamos que están procesados y en este caso tienen azúcar añadida y además los helados esos que tanto nos encantan recomendación de los especialistas reducir o moderar su consumo estamos en avance al cambio este programa realizado por la secretaría para las comunicaciones y prensa de la presidencia de la república vamos a una pausa y regresamos con más noticias con más información con invitados con todos los detalles de cómo avanza el cambio los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograr es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa democrática próspera segura y en paz que tanto queremos así cambiaremos nuestro destino con justicia social juntos llegamos más lejos queremos hablarte de una belleza que parece que hubieras visto pero que de verdad no conocías del llano que se vuelve selva y de la selva que es pulmón del planeta y lugar sagrado de pueblos ancestrales queremos que viajes que vayas más allá del río de Tik Tok y es que este viaje inició hacia aquí a caballo cuando los vaqueros encontraron entre el llano y la selva un paraíso para vivir donde desde un cerro azul se descubre que el pasado está más presente que nunca aquí Colombia se hizo bajo el sol que se funde entre la tierra y el cielo junto a ríos repletos de cachamas cultivos de yuca y lugares majestuosos como el cañón del Huéjaro aquí el arpa se acompaña de tiples y maracas de los más bellos cantos esos que hoy escuchas en medio del arreo y el hotel esta es la belleza de la que te hablamos la que hace miles de años se dibujó un par de kilómetros más allá selva adentro en la lindosa y cerro azul la misma que inspiró la historia de los pueblos Bora Huitoto Macuno y un sinfín más todo esto lo vivimos acá en Colombia el país de la belleza una belleza diferente que no has visto que se puede vivir en una ciudad moderna y llena de innovación que vive rodeada de montañas con aroma a café pueblos que son color ríos de aguas cristalinas aves exóticas y valles colmados de flores queremos que veas cómo se admira el mundo desde la piedra del peñol en Guatapé la majestuosa roca que entrega las mejores vistas del paisaje cafetero y que luego viajes un par de kilómetros a Nariño a Santo Domingo y te relajes en hermosos termales estás aquí donde el café cuenta una historia y la alegría se saluda con un a María Puegues estás en los Andes Occidentales una de las regiones del país de la belleza Colombia seguimos en Avanza el cambio el programa de la Secretaría para las comunicaciones y prensa de la Presidencia de la República hoy día 486 del gobierno del cambio además día 6 del regreso de Avanza el cambio así que estamos muy felices de estar aquí con ustedes Linda hemos visto que los seguidores están muy activos en las redes sociales algunos de los mensajes que nos llegan a esta hora 7 y 6 de la mañana aquí en Avanza el cambio leemos sin duda sus comentarios apreciaciones y preguntas también nos dice Angélica precisamente así es el gobierno debe hacer más pedagogía desglosar completamente la información sobre las reformas para que no haya tanta desinformación igualmente nos dice Nidia Rincón Pinzón dentro del pensón académico desde los primeros años de escolaridad hay que enseñarle al niño cómo debe alimentarse por aquí hay una confesión dice Ferney Barón la verdad a mí me encanta la gaseosa y las papas fritas pero el debate es otro el debate es propiciar por supuesto una respuesta responsable consciente de estos alimentos que ya hemos visto según los expertos que tienen un efecto negativo en la salud y la invitación que escuchábamos ahora es a elegir mejor lo que comemos seguimos aquí en Avanza el cambio donde hablamos con invitados temas de interés además de las regiones de Colombia para contarles cómo avanza el cambio y ahora vamos a hablar de un tema muy importante porque inició en México se retomó el quinto ciclo de la mesa de diálogo en la ciudad de México Dagoberto después de cerca de cuatro días de hermetismo ya hoy ayer empezó esta mesa de diálogo así que usted nos tiene todos los detalles invitados y análisis sobre el impacto de esta mesa del proceso de negociación en las regiones de nuestro país bueno como usted lo dice es algo importantísimo un cambio bastante abrupto de alimentos a esto de paz pero es la paz total lo que necesitamos en Colombia y como usted lo dijo se inició el quinto ciclo en México el gobierno de México ha expresado su confianza en este nuevo ciclo de diálogos la presencia de actores y acompañantes internacionales en estos diálogos da confianza está el representante de de Naciones Unidas en Colombia para los diálogos está la conferencia episcopal están los países acompañantes como Suecia Suiza España y Alemania entonces yo quisiera contarles los puntos que se van a tomar en la agenda en este quinto ciclo el primer punto es el tema de la superación de la práctica del secuestro y la ruta para la libertad de los secuestrados en poder del ELN en segundo lugar está la superación de los vestigios del paramilitarismo tercero lo del cese al fuego el cuarto las acciones humanitarias y la ampliación de las zonas críticas de intervenciones transformadoras y el quinto es la continuidad de la mesa después de este ciclo como podemos ver los cuatro primeros puntos tienen un fuerte o una fuerte connotación territorial y para analizar en profundidad lo acontecido en los ciclos anteriores lo que se vislumbra en el camino a seguir contamos con la presencia de Luis Emil Sanabria Durán cofundador de Red de Paz y en este momento como copresidente nacional de él podemos decir ha escrito varios libros y documentos que han contribuido significativamente al fortalecimiento de organizaciones sociales la construcción de paz y la atención integral a las víctimas Luis Emil bienvenido a Avanza el Cambio muy buenos días un placer saludarlos y bueno felicitarlos por este espacio que esperamos contribuya a la pedagogía y al esclarecimiento de muchos temas que la sociedad colombiana hoy reclama bueno Luis Emil dada su experiencia en todos estos temas de paz recordemos la semana por la paz es algo que siempre cada año hace esta organización dado su experiencia como ve o como analiza estos ciclos que van hasta el momento en los diálogos con el ELN bueno con el ELN siempre se ha intentado hace muchos años diría yo desde la década de los 80 dialogar buscar una salida política negociada del conflicto armado entre esta organización y el Estado colombiano han sido muchos los momentos en que se ha logrado sentar a la mesa se ha logrado avanzar en algunos temas específicos pero nunca antes habíamos logrado llegar al momento en que hoy estamos es decir una mesa instalada una agenda temática desarrollándose un comité nacional de participación avanzando en sus esfuerzos de construir un mecanismo de participación ciudadana para la paz un cese al fuego bilateral y que todos los trámites de discusión de deliberación o de desencuentro se tramiten valga la redundancia en la mesa de paz esto es muy importante por eso hay que de alguna forma cuidar este proceso lo que no implica por supuesto que haya que empezar a avanzar un poco más teniendo en cuenta las necesidades que el pueblo colombiano ha manifestado pero en particular en relación con el cese de hostilidades contra la población civil y me parece que ese es el punto que hoy están tomando vuelven a subir puntos importantes de la agenda ponerlos en primer lugar porque de alguna forma hay que empezar a superar estas situaciones que afectan directamente a la población que le quitan confianza que le quitan credibilidad al proceso y uno de esos temas es el secuestro también hay otros por ejemplo como la extorsión el copamiento de territorios las amenazas la estigmatización el desplazamiento el confinamiento el reclutamiento de niños y niñas pero yo siento que al estar todo discutiéndose en la mesa que es el escenario que debe priorizarse seguramente se va a encontrar un camino para superar estos puntos de vista diferentes que hay en la mesa matador desde pereira adelante bueno entonces mientras reconecta matador me gustaría preguntarle por un tema muy importante y es el de la financiación ya lo ha dicho Antonio García jefe del ELN dejó claro que este grupo guerrillero va a seguir practicando el secuestro si no se soluciona el tema de la financiación debido a que como él mismo lo dijo sus militantes requieren cubrir gastos salud alimentación y demás cuál sería según su concepto la forma legal para facilitar estas garantías que pide el ELN justamente para avanzar en la negociación y dejar el secuestro bueno primero debería yo decir que el hecho de que el ELN esté reivindicando el secuestro como una práctica extorsiva económica para garantizar la manutención de sus combatientes indica el grado de de abandono diría yo indica el el error graso de la lucha armada que no logró arraigar en la población colombiana como mecanismo de transformación de las realidades que le son adversas o de cambios o de derrocamiento del estado es decir una demostración de que la lucha armada fracasó es el hecho de que el ELN hoy esté priorizando el secuestro como o esté secuestrando como mecanismo para para tener recursos económicos de manutención dicho esto quiero decir que todos los grupos armados que que se empeñan en esta lucha y en la violencia requieren la manutención más sin embargo esto debe ser producto del mismo proceso efectivamente habrá un momento en que esta organización avance en sus compromisos se se ubique en unas zonas específicas del territorio mejore los protocolos del cese al fuego bilateral se avance hacia un fuego hacia un cese al fuego multilateral pueda verificarse esa permanencia en el territorio y de alguna forma entendiendo que han avanzado que quieren y que están aún más comprometidos con la paz buscar la manutención ya sea con recursos extranjeros o con recursos propios esto ha ocurrido en todos los procesos en la década de los 90 las guerrillas que se acampamentaron recibieron un apoyo para la manutención de parte del gobierno de los gobiernos de la época con los grupos paramilitares también se dio lo mismo con las zonas de acampamentación de la FARC también se dio lo mismo pero en un ciclo digamos más maduro del proceso hoy lo que estamos viendo es que es necesario tocar ese punto ya y esto implica entonces que el ELN se comprometa no solamente a dejar de secuestrar sino también a empezar a hablar otros temas tan importantes como ubicarse en zonas específicas y empezar a hablar también del futuro de las armas y del proceso de reincorporación pero en este caso se mantiene la esperanza en este quinto ciclo de negociación teniendo en cuenta a que hay poblaciones históricamente afectadas como el Catatumbo pues es que lo que lo último que podemos perder es la esperanza yo creo que hay que buscar caminos yo creo que el alto comisionado para la paz el doctor Oti Patiño tiene experiencia también su equipo negociador podrá tener propuestas novedosas en relación con este tema y lo mismo me imagino que el ELN ha logrado interiormente discutirlo y pondrá sobre la mesa algunas otras cosas lo que no queremos es que esto se convierta nuevamente en una línea roja que justifique el rompimiento de los diálogos al contrario esto debe ser un escenario de profundidad y de avanzar superando estos escollos bueno como usted lo dice hay que tener confianza todo el pueblo colombiano debe estar confiado en que va a avanzar este proceso que vamos a alcanzar esa paz total pero también conocemos que los diálogos de paz con el ELN han sido bastante intermitentes en la historia ¿qué factores considera usted cruciales para que esto siga adelante tenga un buen término y cómo ve los puntos de la agenda? bueno yo creo que es muy importante primero avanzar en todas las transformaciones que el gobierno de Gustavo Petro del plan de desarrollo de las leyes de reformas que se están planteando en el Congreso de la República es muy importante avanzar en una ley de sometimiento a la justicia porque eso implica también abrir negociaciones con otros grupos armados es muy importante mantener los diálogos con las organizaciones que hoy se tienen pero además de eso algo muy importante y es poder conquistar mantener construir alianzas con la población civil con toda la sociedad colombiana y ahí yo creo que al proceso de paz le ha hecho mucha falta poder tener caminos de interlocución espacios de interlocución con las organizaciones sociales que trabajan por la paz a nivel nacional y a nivel territorial de tal forma de que conozcan el proceso pero a su vez se conviertan en aliados fundamentales para ir rodeándolo y para a su vez llevar propuestas a la mesa de conversaciones bueno buenos días Luis Luis Emil ¿cómo está? hola Matador gusto saludarte bien Luis Emil me parece muy particular que el ELN haya secuestrado al papá del jugador Luis Díaz días antes de las elecciones y en su liberación y todo este proceso se notó que hay una desconexión entre la dirigencia del ELN y sus bases guerrilleras ¿usted cree que es esto cierto? que hay esa desconexión que son unos los que están dialogando y otros son los que están haciendo negocios por debajo de la mesa no yo lo que creo es que hay que primero acercarse más con un poco más de amplitud a conocer y a entender cómo es una estructura militar subversiva clandestina eso quiere decir que por ejemplo una dirección toma una decisión en este caso hay que recoger fondos para mantener la guerrillerada y eso llega la orden a las bases pero de las bases no se sube hacia arriba vuelca la redundancia hacia la dirección las formas como van a obtener esos recursos es decir es muy probable que ni siquiera la dirección del frente supiera cuál era el objetivo la persona objetivo de este secuestro porque eso implica permitir que haya en la lógica guerrillera en la lógica clandestina vasos abiertos en donde se pudiera haber conocido con anticipación este hecho entonces ellos mantienen digamos ese hermetismo y los lleva a cometer muchos errores en términos políticos además del error garrafal del secuestro y de mantenerse en la lucha armada pues eso le aumenta esa posibilidad pero yo sí creo que el ELN y con esto termino matador mantiene una unidad de cuerpo ellos han demostrado han ido los comandantes a su frente los negociadores están ahí cohesionados mantienen una unidad de cuerpo las órdenes se respetan y por supuesto como en todo conflicto armado hay algunas diferencias pero en general todo el grueso del ELN está inmerso en el proceso de paz director en las últimas horas el ministro de defensa Iván Velásquez cuestionó la forma en la que está operando el cese al fuego y dijo que están atentando de manera directa contra las comunidades que quedan en medio de las confrontaciones y propuso un cese multilateral no bilateral sino multilateral en este caso quisiera preguntarle cómo evalúa esta propuesta y qué tan viable le parece en ella que no solamente participe el ELN sino plantea él disidencias de las FARC y otros grupos organizados bueno eso es lo más deseable los que queremos en la paz somos bastante utópicos en muchas de nuestras propuestas incluida la propuesta de la paz total que es una propuesta muy ambiciosa que es la propuesta que se debe realizar más sin embargo para llegar a un cese al fuego multilateral es muy importante entender que deben estar sentados el clan del golfo las disidencias de Iván Márquez las disidencias de Iván Mordiscos el ELN los grupos paramilitares recuperadores de la sierra los rastrogos y muchas de estas expresiones delincuenciales políticas o no de carácter nacional y hoy realmente lo que existe en la práctica es solamente una mesa con el ELN porque la mesa con las disidencias de Iván Mordiscos están ahí suspendidas que avanza que no avanza y los escenarios que hay en Medellín Cali y Buenaventura así que todavía lamentablemente a mi modo de ver está muy lejos un cese al fuego multilateral Bueno Luis Emil ya para despedirnos y muy brevemente la sociedad colombiana está muy esperanzada con estos diálogos pero ¿qué están haciendo y qué se puede hacer desde las organizaciones como Red de Paz Indepaz y desde la sociedad colombiana para contribuir de manera efectiva a la construcción de la paz y fortalecimiento de la reconciliación en Colombia? Bueno nosotros estamos haciendo lo que tradicionalmente hacemos convocar a la sociedad civil hacer pedagogía hacer movilización estamos convocando para el 7 de diciembre para este 7 de diciembre que se sienta una luz contra el secuestro contra los asesinatos contra las masacres estamos tratando de coordinar acciones pero si necesitamos una mayor interlocución con el gobierno nacional que el gobierno nacional reconozca en las organizaciones sociales y en las organizaciones que trabajamos por la paz un aliado real efectivo en la construcción de la paz y eso hay que decirlo con sinceridad hasta hoy no ha sido posible es el señor Luis Emil Sanabria director de Red de Paz gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza al Cambio analizando el inicio del quinto ciclo de negociaciones en México entre el gobierno del cambio y la guerrilla del ELN feliz día bueno muchas gracias a ustedes feliz día y los espero mañana en encendamos una luz por la paz y por la vida vamos a estar muy atentos de este tema también relacionado con la paz escuchábamos al director de Red de Paz diciendo que han sido muchos los momentos de avance pero que no se había llegado tan lejos como hasta ahora en una mesa en la que hay una agenda temática y el desarrollo de los temas también que hacen parte de ella muestran un avance importante sobre el secuestro que es uno de los temas que está puesto también sobre esta mesa de diálogo en México dice que el hecho de que el ELN reivindique el secuestro es una muestra del fracaso también de la lucha armada pero que los procesos de financiación ya se han visto en el pasado también en nuestro país así que hace parte de algo que podría suceder justamente para llegar a una paz total y bueno dice que también ha sido uno de los faltantes en este proceso de negociación incorporar mucho más a la comunidad a las regiones a las comunidades justamente para tener una mesa más estable estamos en avanza el cambio son las 7 y 25 de la mañana hablando de temas de interés con invitados también contándoles los detalles de cómo avanza el cambio y tenemos participación también a esta hora linda a través de las redes sociales temas coyunturales que también se debaten en las redes sociales arroba avanza el cambio ahí los estamos leyendo y nos dice Jorge Beltrán colombianos y colombianas total apoya a nuestro excelente estadista y líder mundial Gustavo Petro Rego el presidente del pueblo y para el pueblo también nos dice Jorge Hernando Rodríguez los felicito por este programa visibilizando las grandes cosas buenas que el gobierno de Gustavo Petro y su gabinete están haciendo igualmente está Amalia Rincón un acierto muy grande del gobierno del cambio este informativo ahí los vamos a seguir leyendo a lo largo de este programa que sin duda para nosotros es un placer compartirles los hechos la gestión del gobierno del cambio su gobierno además la paz total que ha sido una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro está aquí en esta mesa de trabajo para contarles a ustedes todos los detalles queremos también contarles que ayer en la tarde el presidente Gustavo Petro presentó el balance de los resultados de las pruebas PISA que evalúan competencias en lectura matemáticas y ciencias de estudiantes de 15 años de 81 países vamos a ver y escuchar el diagnóstico que compartió el presidente Gustavo Petro en matemáticas en este siglo Colombia realmente tiene un sistema educativo que ha fracasado y esta es la realidad comparativamente con la OCDE la OCDE tiene muchísimos mejores resultados esto impacta porque se trata de matemáticas en nuestras capacidades para ponernos en las vanguardias tecnológicas de hoy el lenguaje de la programación el lenguaje de las máquinas la inteligencia artificial los sistemas de comunicación con las máquinas la productividad alrededor de esta transformación de las máquinas vía la programación que tiene como base las matemáticas la capacidad de abstracción la capacidad de profundización etcétera comparativamente aunque no es tan malo el resultado como en matemáticas también el resultado en ciencias nos demuestra que el sistema educativo colombiano en este siglo ha fracasado hay un deterioro completo de la capacidad para aprender lectura en Colombia entre nuestra juventud nuestra niñez que también nos muestra comparativamente con la OCDE que nuestro sistema educativo está fracasando esta no es una nueva noticia esto se ha repetido desde que comenzó el siglo XXI venía así atrás lo que hemos observado como conclusión es que las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda realmente educar con calidad es decir que el derecho a la educación en Colombia si lo miramos como calidad en el saber no existe ahora no se trata de ponernos a llorar sobre los resultados sino de ver que podría construirse para que esto empiece realmente a cambiar qué caminos qué programas qué proyectos se pueden construir a partir del presente hacia adelante de tal manera que esta brecha que es la brecha de la desigualdad en el mundo si la población no se educa con la misma capacidad que otras poblaciones del mundo pues nosotros simplemente nos empobrecemos los otros se enriquecen y esa brecha de desigualdad se va traduciendo en una serie de problemas concretos como la violencia como la pobreza como la brecha de desigualdad social al interior de Colombia etcétera estamos en avanza el cambio escuchábamos las palabras del presidente Gustavo Petro sobre los resultados de las pruebas PISA dijo el mandatario de los colombianos que el modelo educativo en Colombia ha fracasado Diana usted tiene un invitado para ahora profundizar analizar los resultados de Colombia en esta prueba tan importante así es se trata de Camilo Bonilla que es el director de posgrados de las ciencias humanas de la Universidad del Rosario bienvenido Camilo muy buenos días para ustedes muy buenos días para todos los que nos están viendo en este momento iniciemos esta entrevista en avanza el cambio aterrizando sobre este discurso que nos entrega el presidente de la república Gustavo Petro y en los resultados por supuesto que no fue en las pruebas PISA pues lo más destacable seguramente por la gran mayoría de medios y de las que han escuchado el señor presidente es la frase que señala que nuestro sistema educativo ha fracasado es una frase muy dura con un contenido de trasfondo altísimo y que valdría la pena debatir si es cierto o no el tema es que la palabra fracaso tiene una connotación tan negativa que suele a las personas causarle mucho dolor pero personalmente considero que en efecto las evidencias muestran que no tenemos un sistema educativo que sea exitoso y si eso lo asimilamos a que es un sistema educativo que ha fracasado pues podríamos considerarlo de esa manera en ese caso sería necesaria una reestructuración en este sistema sí yo creo que en una ola de cambios que el país ha exigido pensar en reestructurar la manera en la que se desarrollan a cabo los procesos de educación escolar desde que los niños están muy pequeños donde se consigue gran parte de su desarrollo cerebral y posteriormente avanzar hacia una reforma de entender nosotros el proceso educativo en la primaria en la educación media y en la educación básica secundaria además de las reformas que ya están transitando para la educación superior se convierte en algo más que necesario y no solamente porque nos vaya mal en las pruebas tenemos que entender que las pruebas son simplemente el resultado de un proceso entonces no tenemos que generar toda una alarma porque nos está yendo mal en las pruebas no, es porque nuestros niños se evidencia que no están aprendiendo correctamente a leer que no pueden entender un texto y son niños de 15 años que les cuesta entender ideas en través de un texto jóvenes de 15 años que les cuesta trabajo resolver problemas cotidianos utilizando las matemáticas y jóvenes que les cuesta trabajo resolver problemas entendiendo las dinámicas de los fenómenos científicos entonces el problema no está en que nos vaya bien o mal en las pruebas el problema está en qué es lo que estas pruebas nos están diciendo sobre las competencias y las habilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes Camilo y hablando justamente del diagnóstico ¿qué pasa cuando no se tiene la comprensión de lectura adecuada en nuestros niños y jóvenes y también en este caso ¿qué pasa cuando las matemáticas no funcionan bien? pues esto explica muchos de los fenómenos que sucede en nuestro país cuando yo no logro leer bien no solamente leer un texto sino también leer la vida yo no sea capaz de interpretar qué es lo que los fenómenos que estarán a mi alrededor entenderlos comprenderlos eso cercena la capacidad de diálogo y esto explica en muchos sentidos nuestra alta dosis de violencia nos cuesta trabajo en términos matemáticos desarrollar un potencial de pensamiento más complejo las matemáticas muchos estudiantes dicen no pero eso ¿para qué sirve si yo voy a estudiar derecho? o yo no quiero nunca ser economista o no voy a ser ingeniero la matemática le forma al cerebro una capacidad para encontrar alternativas para resolver problemas entonces si nosotros no desarrollamos esas competencias nuestra vida en sí mismo va a ser más difícil y por supuesto como sociedad nos va a costar muchísimo más poder alcanzar niveles óptimos de desarrollo en los términos económicos pero también en los términos sociales ¿cómo podemos entender por ejemplo el establecimiento y el desarrollo de una democracia cuando gran parte de nuestra ciudadanía es incapaz de leer y no hablo de literatura avanzada de entender y por ejemplo entender una noticia y poder dialogar con ella poder estar de acuerdo y argumentarlo o poder estar a favor y argumentarlo es muy difícil el sostenimiento de una sociedad cuando esas habilidades no están marcadas y desarrolladas en su población ya lo dice usted habilidades clave para la cotidianidad durante su intervención de ayer el presidente Gustavo Petro planteó algunas soluciones para este panorama de educación en Colombia teniendo en cuenta que Bogotá se ha mejorado en estos temas sustancialmente a partir de las decisiones que se tomaron en la ciudad durante su administración como alcalde vamos a ver lo que dijo el presidente Gustavo Petro mientras el sistema educativo colombiano hace agua no logra cerrar la brecha la profundiza hay un éxito Bogotá y ese éxito tiene una etapa Bogotá Humana en el entendido en la hipótesis que si reproducimos lo que funcionó en Bogotá en el país podríamos lograr desarrollos parecidos en muchas regiones de Colombia lo que hicimos en Bogotá fue educar al profesor a la profesora eso es lo primero educar el profesorado de manera gratuita en posgrados en universidades acreditadas dos expandimos la jornada y mejoramos la infraestructura la expansión de la jornada logrando que los niños comieran pudieran tener comida caliente no como se le dice aperitivos o esta comida caliente en los colegios con jornada extendida porque se entiende que entonces hay un almuerzo permite la nutrición si un niño va desnutrido a la escuela no va a aprender lo que estamos viendo en Colombia es que las condiciones de hábitat de los niños y las niñas violencia las condiciones de pobreza las condiciones de desnutrición las condiciones de violencia de violencia intrafamiliar etcétera producen unos malos resultados y su mejoramiento que puede ser en la escena misma del colegio producen el salto de calidad que ya vimos aquí en estos cuadros y el tercero es que en el colegio se pueda impartir educación universitaria que es un modelo europeo esto no es nuevo en Colombia nuestros próceres nuestros héroes de la independencia se educaron en colegios universidades eran la élite en ese entonces hijos de españoles colegio pinillos en Montpós el colegio de San Bartolomé el colegio del Rosario eran colegios y universidades esa esa postura de la educación colombiana derivada de Europa se interrumpió aquí en realidad se le quitaron los recursos públicos a la educación pública se desvalorizó la educación pública las dos reformas últimas después de la constitución del 91 lo que hicieron fue desfinanciar esa educación y terminamos con unos niveles y unas brechas que ustedes han observado de falta de calidad educativa si logramos estos tres propósitos a nivel nacional con impacto y contundencia que es educar al maestro mejorar la alimentación y la infraestructura escolar y impartir educación superior en los colegios creo que podríamos lograr que el éxito bogotano se traslade a un éxito nacional ahí estaba el presidente de la república Gustavo Petro hablando frente a los resultados alcanzados en estas pruebas pero de lo que mencionó el primer mandatario de los colombianos resalto educar al profesorado de manera gratuita en posgrados y universidades acreditadas también lo que veníamos manejando al inicio de esta emisión si un niño va desnutrido a la escuela entonces no va a aprender Camilo Bonilla ¿qué podemos decir frente a estas declaraciones del presidente ya hablando en materia de soluciones? creo que el presidente señala muy bien las dinámicas que suceden en Bogotá también es interesante ver que Bogotá es una sociedad y tiene unas dinámicas económicas de desarrollo muy distintas a la de muchas de las regiones y municipios del país entonces llevar lo que está pasando acá va a ser bien complejo creo que lo que el presidente señala con relación a la formación de los profesores es necesario es muy importante en Bogotá el 75% de los profesores oficiales tiene un posgrado y eso ha dado unos resultados muy interesantes y que se han ido evaluando estos procesos de formación en los últimos años y dan buenos resultados no tantos como a veces esperamos pero funciona pero yo diría un paso atrás los licenciados como grupo disciplinar son las personas que tienen la peor el peor resultado en procesos formativos en las pruebas saber pro entre todas las disciplinas y profesiones del país entonces si nosotros tenemos profesores así los formemos después muy bien y con calidad en posgrados pero si no atraemos a los mejores estudiantes posibles para que se conviertan en los profesores del futuro va a ser muy difícil que podamos consolidar un cuerpo profesoral transformador el trabajo que ellos hacen es fantástico y no quiero que se malinterprete esto los profesores tienen una responsabilidad y tienen unos trabajos que son muy duros y que ayudan a muchísimas familias y a muchísimos niños pero necesitamos mejores talentos captar mejores talentos y eso necesita una dignificación de la labor docente un profesor no puede tener un salario que equivale al salario mínimo y en muchos colegios de nuestras ciudades no solamente en el sector oficial hablemoslo sino también en el privado que es casi la mitad de la matrícula de Colombia tenemos profesores que se ganan un millón quinientos por trabajar todos los días con nuestros niños nadie quiere ser profesor cuando tiene 15 años no es atractivo sueñan con o estudiar derecho estudiar medicina o youtuber pero pero no sueñan con ser profesores ¿cómo vamos a dignificar la labor docente para que entonces podamos atraer más talento y podamos transformar desde allí? también lo señalaba el presidente la posibilidad de ofrecer cursos universitarios es muy importante y para eso toda la la idea de la reforma a la ley 30 de educación superior debería enfocarse de tal manera que se dé cuenta de las posibilidades de interacción entre las universidades y los colegios para darle a los estudiantes esas posibilidades y esa visión hacia el futuro pero si la unión con los colegios de las universidades se hace solamente en educación media décimo y once si tenemos un rezago desde el preescolar hasta noveno pues tampoco va a satisfacer las necesidades entonces estas son ideas interesantes que hay que llevar a cabo pero tenemos que ser cuidadosos en que es mucho más lo que necesitamos finalmente el presidente señalaba el tema de la educación escolar y en esto estoy totalmente de acuerdo con él si nosotros tenemos niños con hambre pues lo último que les va a interesar va a ser aprender y aquí hay recursos el plan de alimentación escolar tiene recursos acá el problema es de corrupción entonces no es un problema de inversión es un problema de seguimiento a estos recursos y esto es un llamado a las comunidades a los municipios a los líderes de las comunidades que tenemos que hacerle un seguimiento estricto a estos dineros y que tenemos que ver que efectivamente se utilice en las situaciones en las que nosotros estamos esperando y es que el niño que tiene hambre la niña que en su familia no tiene la capacidad de tener la alimentación necesaria para aprender pueda tener en el colegio un desayuno pueda tener unas medidas nuevas y pueda tener un almuerzo y para eso también la jornada única es vital y es muy importante necesitamos que los niños permanezcan más tiempo en el colegio que además allí puedan estar seguros y puedan estar aprendiendo buenos días buenos días Camilo ¿cómo está? Matador ¿cómo está? un gusto saludarlo bien hermano bueno le voy a contar una historia desde hace dos meses venco en un programa que se llama Ruralidad Biodiversa que visita colegios he conocido colegios citadinos de la ciudad y colegios rurales en los colegios de la ciudad me llamó mucho la atención que después de visitar muchos colegios en la ciudad fui a un colegio rural y en el colegio rural en el descanso los niños jugaban fútbol jugaban lleva interactuaban entre ellos a diferencia del colegio de la ciudad que en el patio del colegio todos los niños estaban solos con su celular en el gobierno de Manuel Macron en Francia en el 2018 se prohibió el uso de dispositivos celulares tabletas y relojes inteligentes porque esto desviaba la atención del niño o de los niños para usted aprender algo para fijar su lo que aprende tiene que estar concentrado este tipo de dispositivos son muy nocivos para este tipo de vainas ¿debería Colombia tener una ley de prohibir estos aparatos electrónicos en los colegios y en las escuelas? Es una pregunta muy compleja porque podemos encontrar un choque de derechos y esto seguramente un abogado nos podría resolver mejor porque por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad si un estudiante quiere tener su teléfono pues impedírselo prohibírselo pues resultaría posiblemente no lo asevero porque no soy abogado en tutelas y en distintas acciones que puedan ser para la misma institución lo que sí debe haber Matador yo creo es conciencia que los profesores logren transmitirle a sus estudiantes que hay momentos para todo que si estamos en clase en este momento podemos dejar nuestros teléfonos en nuestro bolsillo hay muchos colegios que implementan no sé si usted lo ha visto como unos locos pequeños a la entrada del salón y el estudiante lo deposita ahí y si vamos a tener una actividad esto no sucede en todas partes porque no todos los niños tienen el teléfono y la conectividad de hecho alguien podría decir que esta es una discusión de privilegios porque no todos tienen un teléfono que llevar a clase y no todos además tendrían un plan de celular para poder estar viendo YouTube o TikTok mientras está la clase pero asumamos lo que sí entonces si vamos a utilizar la tecnología en términos educativos pues vayan tómenlo y vamos a ver esto vamos a utilizar en la pandemia se utilizaba mucho en la aplicación que se llamaba Cajut para hacer evaluaciones y juegos interactivos durante la clase y los niños y los jóvenes participaban entonces vamos a hacerlo entonces vamos allá y lo vamos a implementar satanizar las cosas matadores muy complejos porque no porque no les enseñamos a usarlas las cosas se tienen que enseñar también a usar el teléfono los computadores los relojes inteligentes tienen que aprenderse a usar entonces si simplemente los prohibimos este es un tema como el de cualquier vicio entonces ah prohibamos la marihuana y punto y pues la gente la va a seguir usando entonces no es cuestión de que simplemente lo prohibamos sino es cómo les vamos a enseñar a utilizarlos y cómo lo vamos a hacer como un motor para que sea productivo para nuestro proceso de aprendizaje y cómo el profesor va a lograr que los estudiantes generen conciencia sobre ello a mí me pasa como profesor universitario que a veces yo estoy hablando y tengo 20 estudiantes y 12 están con el teléfono y es doloroso y uno se siente mal entonces hay estrategias y yo me pongo a caminar por el salón y a pasarles por el lado entonces ellos ya saben y lo guardan hay otros que son más descarados y lo siguen entonces le digo oiga por favor en este momento necesitamos celulares para compartir para hablar de lo que estamos conversando para discutir el debate de la clase no lo necesitamos claro y esa presión sin regañarlos sin quitárselos sin decomisarlo pues les genera eso y lo guardan al final les pica y otra vez lo vuelven a sacar pero bueno esas son cosas que tenemos que ir trabajando diariamente porque es la realidad esa es la realidad director Camilo Bonilla gracias por haber estado aquí con nosotros en avance al cambio analizando los resultados de las pruebas PISA para Colombia y además las propuestas del presidente Gustavo Petro muchísimas gracias por su tiempo a ustedes muchísimas gracias y discúlpenme que por ahí hubo ruido y movimientos pero es que estoy en una clínica entonces bueno era imposible detenerlos gracias por atendernos Diana veíamos un análisis muy completo de los resultados de Colombia además nos decía el profesor Camilo Bonilla que no debemos alarmarnos pero que los resultados son el reflejo de cómo avanza el tema de educación en los jóvenes en nuestro país pero dentro de las soluciones y a Jaira y compañeros de la mesa de trabajo y a todos los seguidores está educar al maestro mejorar la alimentación y la infraestructura escolar impartir educación superior en los colegios de esta manera se va a poder lograr el éxito bogotano traducirlo a lo largo del territorio nacional y así lo manifestaba en las últimas horas el presidente de la república Gustavo Petro bueno y es que algo importante pues todo lo que nos han dicho es relativamente importante pero me llamó la atención lo de los sueldos hay que dignificar a los profesores cómo es posible que hay profesores salidos de la universidad y tengan unos sueldos de millón 500 en mi caso tengo dos sobrinas en Cali que estudiaron porque les gustó muchísimo educación preescolar pero los sueldos que les pagan a veces medio salario mínimo una de ellas ya emigró y la otra está pensando en dejar y la educación preescolar es muy importante es lo básico entonces si no se paga bien a un profesor pues desde ahí comenzamos mal ser maestro es un honor pero también se debe apoyar esa vocación que tienen nuestros docentes en Colombia compañeros de la mesa yo creo que el país está abocado a una gran revolución no solamente en el sistema educativo si no hacemos eso el ejemplo de Bogotá no es tan fundamental porque es que Bogotá prácticamente lo tiene todo pero resulta que la presencia del Estado donde no llega es un elemento fundamental que conlleva a que la población infantil la población juvenil no tenga no tenga las condiciones de llegar como corresponde entonces esa gran revolución sí que la necesitamos y se hace con paz se hace con condiciones sociales acordes a lo que cada quien reclama si usted toma desde San Andrés Isla a Leticia los vacíos de presencia estatal son fundamentales y por eso valores como la guerrilla como el paramilitarismo y la delincuencia y la corrupción son las que mandan entonces eso hay que cerrarle la brecha hay dos temas muy importantes que mencionaba el director invitado y me llamaron poderosamente la atención la primera es que estas habilidades son fundamentales para la vida diaria para la cotidianidad para resolver problemas para encontrar soluciones no solo en temas de matemáticas y demás sino las situaciones que se nos presentan día a día así que es fundamental seguir trabajando en ella por supuesto para que los colombianos encontremos más soluciones a todos esos retos que tenemos como país y lo segundo que dijo es que no se puede aprender con hambre Linda decía nuestro invitado es importante que los estudiantes tengan satisfechas esas necesidades básicas en este caso la alimentación porque eso incide en su proceso de formación y aprendizaje un sinnúmero de factores que por supuesto son importantes o deben tenerse en cuenta para hacer esta reestructuración educativa que tanto necesita el país pero el presidente Gustavo Petro ha sido también categórico contundente y ha dicho que no nos podemos poner a llorar sobre estos resultados porque no solo obedece a una gestión del gobierno anterior sino que además es importante construir un camino educativo que cierre las brechas sociales que hoy nos tienen tan alejados de potencializarnos a nivel educativo y por supuesto es importante que este debate se traiga hoy sobre la mesa y los invitamos también a trasladar este debate a las redes sociales nosotros tenemos Linda todas nuestras cuentas tenemos numeral recuérdenos por favor porque además tenemos línea de whatsapp a través de cuáles canales pueden comunicarse con nosotros y sumarse a esta mesa de trabajo sí señorita ayer precisamente nos estrenamos en las redes sociales esta vez en whatsapp y queremos invitarlos para que interactúen con nosotros ya lo han visto hemos tocado temas coyunturales para el país y seguiremos cerraremos este programa con uno tan importante como es el de la pólvora los invitamos a interactuar con nosotros al teléfono 316 318 46 83 cojan dictado 316 318 46 83 estamos en las redes sociales arroba avanza el cambio estamos en x en instagram en facebook y bueno tenemos un numeral que es el hashtag numeral está en tus manos que está en tus manos bueno tocamos el tema de los combustibles de los alimentos comestibles ultraprocesados hablamos de las bebidas azucaradas estamos tocando temas cruciales como el de la educación y ahora vamos con uno que es el de la pólvora estamos en esta época decembrina linda estábamos hablando de gastronomía también de música de la festividad que representa esta fecha para todo el mundo sin embargo con ella llega una problemática que es muy preocupante y es la de la pólvora vamos a hablar justamente de ese numeral está en tus manos y como esta problemática está siendo contrarrestada por las autoridades y cual es la labor que debemos tener todos como ciudadanos para evitar las afectaciones linda así es tendremos expertos con quienes conversaremos este tema tan importante que ya prende las alarmas en el país y queremos ver unas imágenes también nos está acompañando un coronel de la policía él es el director de la dipro de la policía nacional protección y servicios especiales de la policía nacional el coronel gracias por estar con nosotros y vea que estamos preocupados porque llevamos seis días de lo que es el mes de diciembre y ya las alarmas en el país se han disparado las cifras son alarmantes y sin lugar a dudas aquí juega un papel importante el control la vigilancia la inspección que hace la autoridad policía sobre este que es un tema tan crucial buenos días coronel y gracias por aceptar la invitación aquí en avanza el cambio muchas gracias a ustedes a este programa tan especial de avance al cambio presento un saludo muy especial y respetuoso en nombre del señor director general de la policía de mi general William René Salamanca Ramírez y aquí dispuestos a atender toda esta situación y presentar precisamente este programa de prevención para evitar quemados en estas festividades en Colombia justamente tenemos un contraste bastante interesante y es que está con nosotros vía telefónica el director general del Instituto Nacional de Salud el doctor Giovanni Rubiano doctor Rubiano bienvenido gracias por aceptar la invitación también para conversar este tema importante en el país muy buenos días a todos un placer saludarlos a todos ustedes feliz día doctor Rubiano como decía al inicio de esta presentación ya vemos que se han encendido las alarmas estamos preocupados porque ya hay casos alarmantes del uso de la manipulación de la pólvora cuéntenos usted como el Instituto Nacional de Salud cuál es el balance nacional cuál es la lectura que deja por supuesto el uso de la pólvora y cuáles son los departamentos más afectados hasta el momento bueno muy amable efectivamente estamos muy preocupados porque efectivamente nosotros estamos viendo que aunque somos desde la institucionalidad siempre buscando que la gente tenga un autocuidado cuidado con su familia siguen habiendo accidentes por quemadora con pólvora nosotros en este momento estamos desarrollando una campaña que dice celebremos distinto está en tus manos es una iniciativa que busca reducir el riesgo de las lesiones por el uso de la pólvora así como prevenir intoxicaciones por el consumo accidental de fósforo blanco y el alcohol adulterado eso es un tema muy importante que todos tenemos que tener en cuenta a la fecha en este momento el boletín número 6 con el proceso de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora tenemos 66 casos totales de lesionados comparados con el año con la con la vigencia 22-23 que fueron 55 tenemos una variación del 20% y muy importante todavía revisar estos números de los afectados menores de 18 años en este momento contabilizamos 22 casos y la vigencia anterior tuvo 21 es decir aún nos hace mucha falta desde las instituciones desde la gestión del control de la vigilancia desde los entes territoriales de buscar la manera de comunicar mejor el mensaje para que la gente tenga más precaución en estos casos doctor Rubiano a eso también podríamos agregarle que el departamento de Antioquia enciende las alarmas porque lo que va de este mes solo 6 días y ya hay unas cifras lamentables y por eso está con nosotros el coronel Cubides director de la DIPRO y es importante que conversemos sobre ese despliegue operativo que harán las autoridades para contrarrestar estos comportamientos que sin lugar a dudas ponen en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana también frente a los infractores que dice la ley 1801 pues tal como lo dice el doctor Giovanni Rubiano 66 casos más 20% pero particularmente en la exposición que se está generando en niños niñas y adolescentes que son 22 casos y que no hemos llegado ni siquiera al día de las velitas esto exige realmente un programa de prevención muy importante y muy detallado que la gente conozca cuáles son esas sanciones pero la gente conozca también cuáles son sus responsabilidades es importante también indicar que cuando usted va a los centros médicos en los pabellones de quemados los pabellones son considerados como unas UCIs como unidades de cuidados intensivos porque los niños además de sus quemaduras se les convierte también en situaciones de posibles infecciones mayores es dañarle la navidad a un niño niña o adolescente al permitirle el uso de la pólvora no hay otra responsabilidad que pueda tener un mayor un adulto un padre un cuidador que estar atento a que el niño no tome contacto con pólvora no haga uso de la pólvora hay un porcentaje similar también de afectación y son no solamente quienes la manipulan sino también quienes la observan esto es esto es tremendo está al mismo porcentaje se estima que el 44% de los afectados por pólvora son quienes la manipulan pero también en el mismo porcentaje quienes la observan entonces la pólvora debe ser manipulada por adultos y por las empresas que están autorizadas por los entes territoriales asimismo hay una gran responsabilidad que está destacada como multa general tipo 4 que son 786 mil pesos de acuerdo al artículo 30 que se genera en la ley 1801 donde nos está indicando precisamente la responsabilidad que se tiene para el contacto y uso de la pólvora es así como la policía nacional ha lanzado el plan de seguridad y movilidad navidad siempre presentes y este plan simplemente lo que muestra es una policía puesta en todos los lugares de vulnerabilidad o lugares donde la policía nacional sabe que puede haber un riesgo frente a esta afectación cerrar en esta pregunta indicando que hemos tenido en lo corrido del último trimestre 755 comportamientos por este artículo es una demostración muy importante de que hay una falta de autocuidado y respeto por los niños niñas y adolescentes hay que cuidar a los niños niñas y adolescentes porque su afectación no genera solamente un daño a su integridad sino a la familia y a todo su entorno doctor Cubides está con el coronel Cubides está con nosotros director de la DIPRO de la policía nacional y nos ha dicho entonces que son 755 comportamientos contrarios a la convivencia contrarios al código nacional de policía precisemos entonces coronel cuáles son esas estrategias que están poniendo en marcha que seguramente ya se está haciendo el control terrestre ya están haciendo la inspección y vigilancia en las tiendas ya se está haciendo o ya se ha puesto en marcha todo un despliegue operativo para contrarrestar y disuadir estos comportamientos así es son más de 10 mil hombres y mujeres especializados en el contacto de niños niñas y adolescentes en todo el país dirigidos por los señores comandantes de región de metropolitana departamento especializados en contacto precisamente porque son quienes activarán las rutas de protección vale la pena indicarle a los padres de familia y cuidadores que ante el contacto de la pólvora con los niños así estén con los padres se hará una disposición de una ruta se dirigirán estos niños habrá una ruta de protección y se activará el restablecimiento de sus derechos así esté acompañado si se identifica un niño con pólvora o un adolescente simplemente se activará la ruta de protección con el instituto colombiano de bienestar familiar para que este cuidador o padre sepa la responsabilidad que tiene del cero contacto así mismo tenemos unas campañas muy bonitas que ya hemos desplegado particularmente en zonas vulnerables como en Bogotá en la plaza España en la localidad de los mártires donde tenemos una campaña que se llama por una niñez feliz y sin pólvora que esto no es más ni menos sino actuar sobre la revisión en estos centros de expendios de cualquier tipo de temas navideños y también en lugares donde por información de inteligencia posiblemente haya algún tipo de expendio de pólvora hay otro que se llama el escuadrón por la vida en navidad vamos a ir a los departamentos en zonas vulnerables donde vamos a ir a acompañar a decirle a los niños niñas y adolescentes las afectaciones y los riesgos la red de apoyo por la vida donde estamos vinculando a frentes esto es importantísimo frentes de seguridad turística frentes de seguridad comunitarios todos unidos hemos hablado con cada uno de ellos y todos se vinculan sin ninguna sin ningún tipo de prevención todos nos ayudan a que podamos ser una red de apoyo para la protección de los niños las caravanas de la alegría donde van a participar nuestros policías disfrazados de la navidad y precisamente vinculando a los niños a celebraciones claves en horarios claves como por ejemplo el día de las velitas va a haber un acompañamiento en zonas públicas y también activamos por supuesto la ruta de atención de niños lesionados que esta ruta de atención va a ser clave que ante todos los centros hospitalarios haya una alerta como una especie de alerta amarilla hospitalaria para el caso de algún niño lesionado inmediatamente se reaccione con absoluta rapidez finalmente indicar que estamos teniendo un video un video muy bonito un video que habla también sobre una navidad tranquila pero que al final va a mostrar también como un niño quemado lo que hace es afectar no solamente el disfrutar la navidad sino su vida en adelante allí vemos entonces la apuesta institucional de la policía nacional de los colombianos para contrarrestar esta problemática que es el uso la manipulación de la pólvora que como lo decía anteriormente ya las cifras son alarmantes doctor Rubiano que está con nosotros director general del instituto nacional de salud hay un tema importante también que se pone sobre la mesa y es que está demostrado que muchas de las personas que han sido lesionadas o que tienen quemaduras por pólvoras no son necesariamente personas que la están manipulando sino que han estado como espectadores otra persona la manipula y sencillamente podemos ir transitando y podemos sufrir una lesión una laceración también por pólvora cuénteme doctor Rubiano cuáles serían entonces esas afectaciones que tendría a nivel de salud y en caso de quemadura qué podríamos hacer cuál sería el paso a seguir para atender de manera inmediata un evento como este pues efectivamente tienes toda la razón y ratificando lo que dice el señor coronel cuides en relación al porcentaje de casos hay una actividad en que se presenta el evento tenemos una clasificación la primera es la manipulación que hasta el momento equivale el 45% pero el observador ya llega al 30% el fabricante el 7.6% y el almacenamiento el 4.5% otros el 12% pero indudablemente la persona que manipula la pólvora expone al observador y usualmente la irresponsabilidad va acompañada de la ingesta de licor y eso disminuye entonces el control y el autocuidado y entonces se hace más riesgoso el evento se acercan los niños y cuando explota un volcán o un volador o cualquier artefacto de estos lo primero que hace es en ese radio de acción afectar a las personas que estén cercanas entonces evidentemente nosotros tenemos allí que prender esas alarmas y pues buscar la manera de que el riesgo se disminuya y permíteme decirte también o decirles a todos ustedes que según la entidad territorial afectada hasta el momento Antioquia es la que más casos tiene en este momento tiene 18 casos Cauca tiene 6 Cundinamarca 6 Valle del Cauca 5 Caldas 4 Rizaralda Boyacá y en fin ahí siguen los demás departamentos pero siempre lo que tenemos que buscar nosotros es evidenciar las consecuencias de estos actos yo pienso que desde el Instituto Nacional de Salud desde el Ministerio de Salud y Protección Social y desde todas las instituciones del gobierno tenemos que buscar la estrategia de saber comunicar estos mensajes tan importantes evidenciando la gravedad de la consecuencia como decía el señor coronel es decir la quemadura la laceración la contusión e incluso la fractura y amputación de los dedos o incluso la pérdida ocular son las principales afectaciones nosotros tenemos varias unidades de cuidado intensivo que reciben y que tienen unidades de quemados aquí por ejemplo en Bogotá está la unidad de quemados de Sion Bolívar y tenemos otras unidades a nivel nacional que son especializadas para atender este tipo de situaciones bueno muy importante tener en cuenta estas recomendaciones con la pólvora no solamente se ven afectados quienes la manipulan sino también si estamos ahí cerca bueno yo estuve a punto de ser uno de los perjudicados con el uso de la pólvora cuando estaba un poco más joven pero nos decía Coronel Cubides que se están haciendo una cantidad de redadas para poder decomisar estuve el fin de semana cerca Ubaté por allá hay unas fábricas de pólvora hay pólvora que se puede comprar aquí cerca en Soacha y en el centro de Bogotá es muy común ver que la venden mucha gente me pregunta ¿puedo comprar pólvora? bueno aquí lo estamos desvirtuando pero ¿cuáles son las recomendaciones para estas navidades? bueno es importante ese tema porque se dice y hay algunas estadísticas pues que están por supuesto siendo verificadas que se habla en los diferentes medios de comunicación que por lo menos 25 mil familias viven del uso fabricación y venta de la pólvora esto equivale más o menos según indican todos esos medios que lo difunden en 120 mil millones de pesos más o menos de ese producto la venta de la pólvora formal para el uso que se desarrolle por las personas indicadas y autorizadas por los entes territoriales por supuesto está permitida la venta informal a personas particulares esa venta es la que está prohibida y es a los lugares donde estamos llegando para identificar y generar por supuesto las incautaciones pero cerrar dando unas recomendaciones importantes la pólvora aunque parezca inofensiva representa un alto riesgo para los niños niñas y adolescentes como lo indicaba el doctor Giovanni sufre quemaduras y situaciones posteriores que van a quedar para toda la vida en los niños hay que dialogar con los niños sobre las consecuencias del uso de la pólvora y esto es importante y yo casi que me cierro al tema de los niños más que los adultos porque cuando hablamos de los niños pues particularmente hay una acción que nos permite a todos una corresponsabilidad en el uso de la pólvora no deje la pólvora al alcance de los niños y máxime cuando usted sabe que está teniendo esa manipulación y cuando sabe la responsabilidad que esto ocupa la pólvora además y el alcohol se convierten en un explosivo increíblemente grave que puede generar afectaciones pues letales además si usted es un experto y cuenta con la licencia de la manipulación de la pólvora usted nos habla de los operativos que vienen realizando para la incautación de estos artefactos pero en este caso ¿cuál sería la línea de atención a la cual las personas pueden denunciar que se tienen expendios ilegales de pólvora? claro tenemos la línea 123 de la Policía Nacional y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estas son las dos líneas que están destinadas y ubicadas con exclusividad para la atención en casos de pólvora si hay alguna información de expendio de venta de pólvora ilegal en cualquier lugar del país por favor dar aviso que para eso nosotros tenemos nuestra dirección de investigación criminal nuestra dirección de inteligencia policial y que se desarrollarán las actuaciones inmediatas para lograr sus incautaciones allí vemos entonces la apuesta institucional de la Policía Nacional para contrarrestar esta problemática gracias coronel Juan Pablo Cubides director de la DIPRO por estar con nosotros y ahondar sobre este tema tan importante de igual manera agradecemos que nos haya acompañado vía telefónica el doctor Giovanni Rubiano director general del Instituto Nacional de Salud con quien hicimos un balance nacional de esta problemática que miren llevamos seis días del mes de diciembre y ya se encienden las alarmas quiero decirles que esto va muy en sintonía con una campaña institucional que está banderada por el Ministerio de Salud que es precisamente celebremos distinto está en tus manos ese es el numeral con el que hemos desarrollado este tema y con el que queremos que interactúen con nosotros importante que hayan estado aquí para hablarle a los colombianos sobre el uso de la pólvora es inofensivo no lo es tiene que ser un uso responsable y solo por expertos según lo dice la norma muchas gracias por estar con nosotros y bueno ese ha sido el balance nacional que nos han entregado la autoridad policial y la autoridad en temas de salud también 66 personas quemadas hasta ahora nos reportan nuestros invitados hoy hemos hecho un recorrido por distintos temas de interés para todos ustedes que nos siguen aquí en Avanza el Cambio hemos hablado de salud bebidas azucaradas comestibles ultraprocesados y la importancia de elegir mejor cómo nos alimentamos también sobre educación analizábamos los resultados de las pruebas PISA y también los retos que tiene el país en esta materia y justamente ahí matador quiero hacerle una pregunta yo quisiera saber si usted se ve reflejado en este espejo de la educación yo me imagino y estoy casi segura de que usted fue un estudiante muy brillante no, no yo fui un estudiante en cambio yo pienso lo contrario yo fui un estudiante realmente realmente muy muy disperso y me echaron como incluso me echaron de la universidad por mal rendimiento pero ¿saben lo que yo veo ahorita? es que esto también le estamos dejando toda la carga de la educación a los maestros y la educación también se aprende en casa mire en mi época era muy común que en las casas hubiese una biblioteca hoy en día no hay bibliotecas en la casa porque la gente piensa que con solo la tableta ya se está educando hay que leer libros físicos porque el libro físico lo invita a usted a imaginarse las cosas que no puede ver ahí entonces eso sí pero bueno ya salí adelante ya ¿qué vamos a hacer? ya está aquí además con nosotros en avanza al cambio a propósito matador la caricatura del día ¿cuál es? bueno la caricatura del día el boceto de la caricatura del día la que estamos viendo en pantalla es de la quinta ronda de diálogos de paz en México con el ELN entonces vemos una palomita ahí y lo particular de la palomita es que tiene también la rodilla inflamada como cierto cierto presidente que hay por acá exacto y entonces bueno y también está quemada pero también quemada con pólvora porque los tiros de fusil tienen pólvora por dentro entonces básicamente es como reunir y englobar esos dos aspectos que tocamos hoy en día bueno matador así llegamos entonces con esta reflexión de todos estos temas que usted refleja en esta caricatura al final de esta emisión otro de los temas que abordamos fue el de la pólvora ahí estaba entonces el llamado de las autoridades para el cuidado para la prevención para tener claro que está en nuestras manos y esa es justamente la campaña así llegamos al final de esta emisión de avanza al cambio muy felices por reencontrarnos con ustedes hablando de noticias de cómo avanza el cambio en Colombia nos vemos nuevamente mañana a las 6 en punto de la mañana con más aquí en avanza al cambio hasta pronto chao este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC de TIC de TIC de TIC de TIC de TIC de TIC